Ok Raza Este ya le prendí la calefacción Por los que tienen frío Los que vienen de lejos Los de Hermosillo Los de Mexicali No Todos los de Mexicali están congelando A los de Morelia Eso sí Mari mira como está Pobrecita ¿Quieres mi chamarra? Ya le prendí la calefacción Es que ya Porque ya es abuelita Qué gusto tener Abuelito Se siente bonito Yo voy a tener una congregación De primogénitos Los primogénitos Ok Raza Cuando vayas a pasar por ahí Dije Los veo un poquito lentos Para caminar Ya empezamos allá No tienen alguna pregunta Todo bien Vamos bien No pude terminar ayer Pero porque quiero que practiquemos Y yo creo que No voy a tener alabanza Porque si hubiera agarrado La hora Media hora de la alabanza Es que tengo mucho material Pero I'm sorry mi hija Si puedes preguntar Si puedes preguntar Si puedes preguntar eso Hija Tú eres una persona Muy importante aquí Y las personas importantes Pueden preguntar Ya se va a ir Ya se aguitó Ya Voy a necesitar una virgen Para el sacrificio Y si yo tengo dos Dije que necesito una mujer No una oreja Una oreja virgen Que es lo único que puedes tener Por falta Científicamente Por falta de uso Dicen que si se regresa A ser virgen Ahora que me acuerdo En encuentros de matrimonio Dos veces Dios ha hecho a personas vírgenes Pero ya Jefa Pálmense Usted no puede hablar Ok Vámonos A Levítico 4 18 O 4 4 8 Y 10 De al 8 al 10 Ayer fue lo que quedamos Que el sacerdote El ejemplo que estoy poniendo Este Es de Cuando peca un sacerdote Y esto quiere decir Que cuando ha pecado Un líder Que es el que está encargado De la congregación O uno de los líderes altos Que no Ahorita no lo voy a A decir así que cualquier líder Solamente voy a decir Los encargados de la congregación Esto es bien importante Porque En algunos casos Según la La tradición de la iglesia Tienen que estar confesando Sus pecados O tienen que tener Darle cuentas a la gente El sacerdote Le da cuentas a Dios Este No No tiene que dar cuentas A otras personas De acuerdo Sin embargo Por cuestiones de problemas O cuestiones espirituales A veces es necesario A veces es necesario Que uno se confiese O que diga La neta Para que te puedan ayudar De otra manera No te van a ayudar Si tú cuentas Nomás que te hicieron Y te hicieron Y te hicieron Y te hicieron Pero no cuentas Que tú hiciste algo Que por eso provocó Que te Te hirieran Pues nunca Se va a poder ayudar Y te vas a atorar Entonces muchas veces No es que se requiera Que cuentes Lo que hiciste O lo que te hicieron Sino que En ciertas circunstancias Estoy hablando De los apóstoles De los encargados De la congregación Ciertas ocasiones Es necesario Tenerlo que decir En Santiago Capítulo 5 Un versículo dice Confesados vuestras ofensas Unos a otros Y orad unos por otros Para que seáis sanados Entonces hay veces Que si va a haber Un Necesitamos Confesar Nuestra bronca De otra manera Este Nunca nos vamos a alivinar Y La gente Que tiene En su mente Cuidar tanto Su reputación Que es lo que Compartí también Con los solteros Que muchas mujeres Cuidan demasiado Su reputación Y la cuidan tanto Que se van a quedar así Dije Te vas a quedar así Como estás Para que la sigues cuidando Porque en realidad No abrirse Y decirle Ser transparentes Es muy Es peligrosísimo Es como Y no tienes que andarlo Publicando todo mundo Pero en realidad Si se requiere Que seamos transparentes Y eso ha sido Siempre una Una pregunta A mí me ha ido Muy mal Cuando he confesado Pecados Que la gente No tiene que saber Sobre todo Líderes A mí no me importaría Pero a veces Por proteger A mi esposa O Proteger a otros Pero Tenemos que ver El ¿Cómo se puede decir? Hay situaciones Donde Si tú confiesas Tu pecado Satanás Hace una fiesta Porque Hay iglesias Donde Si se fijan Antes Los testimonios Más poderosos Eran No Que yo maté Y que yo hice esto Y eran A todos Ah que testimonio Tan tremendo Y era más darle Gloria a Satanás De lo que hizo Que a Dios Y luego ya Dicen Y luego ya cambié Pero no dicen Que hicieron cosas Tremendas en Dios Mejores que las Que era Que matar gente Pero le daban Más honra a Satanás Entonces muchas veces El confesar los pecados Puede traer Más destrucción Y más obra satánica Que darle honra a Dios Pero a veces En cuestiones De De sanidad nuestra Como con el médico Tú no le dices Tus síntomas Y no le dices La neta Pues la verdad Te van a Te vas a meter En broncas Hijo Este Prendeme las luces De aquí de arriba Para que se caliente Ya Ya se empezó a calentar No sientan así Ya más Ok Ay yo ahora si veo Ay hijo Ok Capítulo 4 De Levítico Ya dijimos que Toda la grosura Se la Se la quita En el animal La que cubre Los intestinos Los hijares Los riñones Quitará la grosura Sobre el hígado De la Manera Que se Quita Del Del sacrificio Este Déjenme explicarles algo Antes de ofrecer El sacrificio Primero se degolla El animal Y luego Aparentemente Se destaza En otras palabras Se abre el animal Y se le empieza A quitar la grosura O la grasa Luego se sacan Todos los intestinos El hígado Y este Qué más Los riñones Etcétera Y se van poniendo En un lado Y se queman Directamente Eso es lo primero Que se ofrece A Dios Entonces vas a ver Que los intestinos Cuando se ofrecen En otro sacrificio Creo que es en el de la culpa Dice que se Se tienen que lavar Antes de ofrecerlos Pero aquí se van a ofrecer Y se quema todo Los intestinos Este Van a guardar Bueno Científicamente Guardan un chorro De excremento Más para que se den Una idea Cuando se murió Elvis Pelvis Elvis Presley Le vieron como Trece kilos De De excremento Atorado O sea Así Tanto así Y alguien Que fue peor Que él Fue Creo que Kennedy También tenía Como más que eso Como treinta Treinta libras Veinticinco kilos Veinticinco libras Fue Elvis Presley Creo que Eh Doce kilos y medio Trece kilos Y luego como treinta libras Para Kennedy Eh Que serían como Quince Quince libras Eh Digo quince kilos Ok Y Nomás para que se van Entonces En realidad Eso quiere decir Que muy Para mí Por ejemplo El excremento Que se Por la gente Que tenemos Problemas con Un estreñimiento Pueden ser Situaciones Hay gente que dice Que hay nerviosismo Y la tensión Pero son cosas Que a veces Uno se traga Y se guarda Y no los No los sacas Con Dios Y crea problemas Gastrointestinales Úlceras Y todo eso Gastritis Reflujo Y todo eso Son cosas Que a uno Le pasan Y se los va guardando Y no los suelta Completamente O no los suelta Y se los está Tragando uno Y eso es lo primero Que tienes que quemar Para que tu pecado Sea Este Sea expiado Ok En el capítulo Cuatro días Quedamos de Levítico Este Y luego dice El versículo once Vamos a leer El versículo once Rápidamente Dice Y la piel del becerro Y toda su carne Con su cabeza Sus piernas Sus intestinos Y su estiércol Claro Esa cacota O todo el excremento Que se queda atorado Es sencillamente No lo ha salido De tu cuerpo Eso habla De que tenemos Pura suciedad Que no hemos sacado Y este Y simplemente Necesitamos Sacarlo O sea Transparente Suéltaselo a Dios Pero así No guardes nada Para ti Y no te hagas La víctima Algo Como me enojé En el encuentro Solteros Dije cosas Que no diría Regularmente Y yo les dije Bueno Algunas personas Este Se viven diciendo No pues es que Me hicieron esto Y esto Y esto Y esto En mi vida Por eso soy así Ya estoy dando Conferencia ¿Qué pasó? Ya estoy dando La clase ¿Qué pasó? Sí Ah Caray Ok Ah ok Que mandar Gloria A mi suegra Va para el hospital Por eso contesté Tiene Temperatura De 103 Que sería 15 ¿Cuánto? Pero ya Ya está Grabe Con 103 No sé Cuarenta y tanto Sería No sé cuánto Será Bueno Entonces Hay que Aquí Mientras hablamos Ahí estamos Ambiando Gloria En el instinto Hay que Desechar Todo eso Ah Estaba Diciéndoles Ok Está bien Que tirieron Y todo eso Entonces Ya te has Pasado mucho Tiempo Quejándote Y Y no has Llegado a ningún Lado Y sigues Igual Entonces Tienes la opción De seguir Igual Y pudriste O decir Y quitarte Ya la cara De víctima Y decir Es que Largué yo Y ya Cambiar Desecha Toda la basura Hay gente Que no vas A soltar La basura No sabes Vivir sin Esa basura Y piensas Que si Sueltas Eso O lo quitas De tu vida Como que Tienes que Perdonar A la persona Y luego Te sientes Que te van A ver la cara Te están Viendo la cara Toda la vida No importa Si lo Si lo Sueltas O no Entonces Tienes la opción En otras palabras Tienes la opción De ser Como Dios Quiere que seas O tú sigues Teniendo una Una carátula Para protegerte Yo no creo Que te va Te va a servir De mucho Porque No va a cambiar Nada en tu vida Y es cuando Dios no mueve Ni un dedo Para ayudarte Porque Tú estás Amarrada A un pacto Que es más Importante Que él Entonces Es bien importante Que Es lo raro Como En un sacrificio Como le dedicas A Dios El estiércol O sea El excremento No tiene sentido O sea Como le O sea Y por eso dice Que eran Sacrificios de olor No tan grato Pero Le tienes que ofrecer El excremento Dentro del sacrificio ¿Quieres pedir Pedir perdón A Dios Por tus pecados Pero Ofrécele Tu basura Es parte Del sacrificio ¿Sí? O comieron De más O tienen Cara de regañados Entonces Dice el estiércol Verso 12 En fin Todo el becerro Sacará fuera Del campamento En un lugar limpio Donde las cenizas Y lo quemará Al fuego Sobre la leña En donde Se echará las cenizas Y será quemado Esto es Cuando Este El sacerdote El sacerdote El encargado Tiene un problema De pecado Lo siguiente No lo voy a hablar Porque me tardaría Un chorro Te digo yo Todo el fin de semana Pudiera hablar Nomás de eso Lo siguiente Es cuando Toda la congregación Peca Que es una cosa Que nunca me he puesto A pensar Que pecado Tiene casa de bendición Como Como iglesia Como cuerpo Y deberíamos hacer Cuando menos Una vez al año Y confesar Los pecados De la congre O sea Pues no sé Que somos Somos tan buena onda Que no encuentro pecados A lo mejor Somos demasiado orgullosos Prepotentes Nos creemos mucho Pues que somos muchos No podemos creernos Menos de lo que somos Y luego Esto habla Del Del El 13 Al 21 Y luego viene Otro ejemplo Cuando un líder De la congregación No es el encargado Pero un líder De la congregación Peca Y son Tres cosas diferentes Son otra cosa Diferente Pero no lo voy a tocar Y luego Este Ya Cuando alguna persona Ahora si voy a hablar Nomás rápidamente Voy a hablar Cuando una persona De la congregación Peca O sea Una persona Normada Y este es el que Vamos a practicar Pero es un poquito Diferente Aquí Hay una división Muy tremenda De cómo se hacen Las cosas Lo que hemos estudiado Hasta ahora Es el sacerdote Hace todo El sacerdote Es el que se encarga De hacer todo Porque está Lidiando con sus pecados Y ahí es donde Tenemos que aprender Que el sumo sacerdote O el encargado De la congregación Lo hace Directamente Con Dios No participan mucho En lo de la congregación Con los pecados De la congregación Para uno solo No necesita Una ayuda Un back Directamente Con Dios Aquí va a haber Dos problemas Que vamos a ver Parte lo hace La persona Que necesita El sacrificio Y la otra parte Lo hace El sacerdote Aquí El sacerdote En algunas cosas Podemos ser nosotros Los encargados Pero en otras Realmente Es Jesús Y la mayoría Yo creo que va a ser Jesús Que está arriba Que está a la diestra Del Padre Intercediendo Por nosotros Pero Entonces Nomás quiero hacer Una aclaración Una cláusula Porque Me he topado Con algunos líderes Aún de nuestras congregaciones Que tienen un problema Tremendo De control ¿Ok? Y desde que fui A Washington Así me topé Con ese espiritillo Que vi De control Tan gacho Que regresé Con un síndrome De postraumático De todo eso Porque me enfrenté Al mismo espíritu Donde yo Me había convertido Y me puse mal Y regresé enfermo Tal vez por un virus Pero Eso significa Que mi cuerpo Se debilitó Nomás de estar ahí Y de vivir No nos Estaba sentado Yendo este pedazo De alcornoque Y no me podía Zafar Y ahí fue Daniel Y No, no, no Hubo un tormento Pero tormento No podía creer Lo que estaba Viendo Que pudiera haber Otras personas En la tierra Con ese Nivel de control Esas personas O sacerdotes Son cargados De la congregación Que tienen un problema De control Han creado Y yo creo que Paty es la única Que se puede acordar Y pues David Y mi familia Que yo pienso Que yo era así A lo mejor Yo no me creía Tan gacho Porque De donde yo vengo Era el rey De los gachos Era el alivaba De los gachos Pero No manches Un control Tremendo Y en ese control Uno Este Casi controla La vida De las personas Te tienes que portar Bien santo No puedes cometer Pecados Y no puedes hablar En la congregación Si no te doy permiso Y nadie puede hacer esto En otras palabras Tienen un síndrome De que nadie viene Al padre Si no es por mí Y también Tienen un síndrome De que si no me agradas A mí No agradas a Dios Y déjame decirte Cada vez que me topo Con una persona Así Me enojo Como si fuera O sea Así como que Lo odio Lo quiero matar Y yo creo que Al ser por el trauma Que yo traigo Pero es bien peligroso Eso Ok Y a lo mejor Me molesta mucho Porque No quiero tampoco Que esas gentes Pasen todo lo que yo pasé Que yo pensé Que no tenía Pero sí Y a lo mejor No se me ha quitado El cien Pero Este Ya que regresé Ya me revisé Y dije No soy una blanca palomita Pero déjame decirte Nomás quiero aclarar algo En Hebreos Capítulo 5 Por lo por favor Verso 1 Ya lo vimos hace poquito Este Todos somos sacerdotes Tomados entre los hombres Es constituido A favor de los hombres En lo que Dios Se refiere Dios Nos ha puesto En la congregación Para estar a favor De la gente No en contra Ok Y la gente La gente Que Definitivamente Quiere Controlar Y quiere Frenar A la gente Y Hay que hay un problema Bien grande De los derechos Que uno tiene Y esos derechos Pueden ser bien peligrosos Yo les voy a decir Que tan peligrosos son Para empezar Toda mi vida Posiblemente Los primeros 20 años 25 años De ministerio Cuantos años tengo Bueno Quien se cuantos Pues un chorro De años de ministerio 15 20 años De ministerio Siempre estuve Del lado de Dios Y cada vez Que la gente Se equivocaba O pecaba Me lo surtía Pero chido Había un restaurante Que se llamaba Os Mis Que si te invitaba Yo a desayunar Era para que temblaras Pero te daba unos pancakes Para que no te doliera Tan gacho Y ya decían Y ya me invitaron A algo No prepárate Ahí fue donde empezaron Lleva casco Y lleva todo La armadura de Dios Y todas las cosas Pero Eh Y el David Le tocó Varias veces A ti te invité Para ti No Tú nunca cometiste Eres una blanca palomita Pero es una raza Que era cliente frecuente Y era para surtirme Siempre estuve Del lado de Dios Y este Hasta que el doctor Jambi Compartió De Hebreos 5 1 Que mi papel Es estar Del lado de ustedes No De Dios Y a ti Dios me puso Para defenderlos De Dios Para que cuando Dios se los esté surtiendo Yo me ponga en medio Y le diga Espérate Espérate Este Yo les ayudo Para que Así como la mamá No le pegues Que ya se van a portar bien Acá Y este Yo tengo que estar Del lado de ustedes Eso me cambió El chip bien tremendo Ahí dice En el versículo 2 De Hebreos 5 Este Que dice Pues él también está Dice Para que se muestre paciente Con los sinais de puesto Que también está rodeado Y la palabra debilidad Se traduce también En enfermedad Entonces si yo no hago eso Yo me voy a enfermar Ok Pero déjenme decirles Otro peligro Grandísimo O sea Si tú no estás Del lado de la gente Y te la quieres surtir Y te la surtes Porque no te agradaron Cosas a ti Ok No te agradaron Cosas a ti Y este Y te lo surtes Por eso Pensando Que si a ti No te agradaron Como eres un juez A Dios tampoco Y uno Sin darse cuenta Uno actúa así Y la gente Se lo come Si yo no me soy Como él quiere Dios se enoja conmigo Ok Y Eso te va a causar Enfermedades Porque Dios no te puso Para surtirte A la gente O sea Tú no eres Dios Y te puso Para que estés Del lado de la gente No para que te lo surtas La segunda cosa Que tienen que ser Los líderes Un peligro grandísimo Se encuentra En Juan Capítulo 20 Si es que No me equivoco Este Juan Capítulo 20 Este Fue cuando Les Dio el Espíritu Santo El capítulo 20 Jesús resucita En el versículo 22 Ya que son enviados Así como el Padre Me envió Así también Yo los envío Entonces cuando son enviados Como apóstoles Ya está resucitado Ya todo eso Y dice el versículo 20 Y habiendo dicho esto Sopló y les dijo Reciban El Espíritu Santo Sopla Y reciben El Espíritu Santo Pero como apóstoles Enviados Y él los acaba de enviar Pero los envió Con todo el poder Y la autoridad ¿Cuál es que dijo? Toda autoridad Me es dada Entonces ya los envía Con todo Y antes los había enviado Con poder limitado Ahora los envía Con todo el poder Y la autoridad Y dice Y habiendo dicho Y dice Les dijo Sopló y dijo Reciban El Espíritu Santo A quienes Les remitieran Los pecados Les serán remitidos Y a quienes Se los retuvieren Les son Retenidos Entonces Uno tiene La capacidad De retenerte A los pecados Que no te sean Perdonados Hijos Pueden sentarse Más adelante Todo lo adelante Que puedan Porque algunos Están cabeceando Ahí Si alguien te estorba Con su calzota Siéntese más adelante Y si no hacemos Una Hubiéramos hecho Una rueda Así como antes Así como me gusta A mi vida Este Nosotros los líderes Tenemos la capacidad De retenerle Los pecados O remitirlos Y En realidad La gente piensa Que no es posible Pero sí es posible En otras palabras Tú le pides Perdón a Dios Por los pecados Y si yo te lo retengo Te vas de cuenta Que Dios Está así como Bueno pues sí Pero Como que Ciertas consecuencias Y algunas cosas Se te van a quedar Porque yo No te perdono Ok Hay otro pasaje Donde le dice Dios a Moisés Este pueblo Te ha estado Causando muchos problemas Pero Si tú no los perdonas Yo tampoco Así le dijo Dios a Moisés Entonces Uno tiene Tiene cierta capacidad Pero déjame decirte Yo te retengo Los pecados Y yo los cargo Porque yo debo pasar Como sacerdote Los pecados A Dios Para que se te perdone Pero si yo te los retengo Porque me caes mal O simplemente No me agradas O no me honras Como yo digo O como yo merezco Y retengo los pecados Tú los vas a pagar O tu familia Este Eso lo dice O sea Pero No me quiero meter Mucho en ese rol Y lo último Que quiero De eso De los Que están encargados Creo que se encuentra En Primera de Pedro Si mal No recuerdo Este Capítulo 5 Y recuerden Que no se le llamaba Pastores A la Iglesia A los encargados De la Iglesia Se le llaman Ancianos Capítulo 5 Primera de Pedro 5 1 Dice Ruego a los ancianos Está diciendo Pedro Y Pedro era De esos de armas tomar Ya saben que Pedrito era Medio especialito A los ancianos Que están entre ustedes Yo anciano También con ellos Y testigo De los padecimientos De Cristo Que soy también Participante De la gloria Que será revelada Ahí te van Dos puntos Ahí les da las instrucciones Apacienten La ley de Dios Que está entre ustedes Cuidando de ella No por fuerza Sino voluntariamente No por ganancia Deshonesta Sino con ánimo Pronto No como Teniendo Señoríos Sobre los que están A vuestro cuidado Sino siendo Ejemplos De la ley No ten señoríes De las ovejas No son Tuyas Ustedes No son míos Son de él Y a mí Nomás me las encargó Y cuando la gente Se pasa de lanza Y piensan Que Bien peligroso esto Uno se mete En una bronca Tremenda Y A ver No hay otro micrófono No Pues de cierta manera Si tú tienes En cargo Gente Si estás Dilo Pregúntale aquí Para que te oigan Que se aplica La misma consecuencia Cuando los que se Enseñorían de las personas No son los encargos De la congres Sino que es gente Más abajo Mientras tengas Pastorees gente Aplica Mientras encargues Con gente Te va a aplicar O sea Y fíjate Que hay gente Que se cree Que ustedes son míos Y me tienen que hacer caso Y es un problema Tremendo En todas las iglesias Que he estado De cierta manera Si son los que están Al frente Pero este versículo Escúchame bien Me dio unas Cachetadas Nopaleras Mi suegrita Que va rumbo Al hospital ahorita Porque Me cayó mal Una señora Que trae un niño Que está chichilla Y ya le dije No pues salgase Mejor se fue de la congresa La primera esquiva Y mi suegra Agarró este versículo Y nos los enseñó Un lunes Y empezó a decir Este No sabes cuánto cuesta Que una persona Venga a la congresa Y luego Que todos la vean feo Y la corran Y todos nos quedamos Y nos leyó esto Este Y dijo No manches O sea No soy Ahí fue donde dije No soy nada pastor Pero si Ahí es cuando se requiere Que gente que tenga La tendencia pastoral Nos enseñe Y ella me puso Un corazoncito Así como a Pinocho De carne Porque Yo si batallaba Pero por ejemplo Hay gente que Como en Mexicali Que le digo Cada líder de la congregación Envía tu gente Ok Envíalos Y todo eso Entonces una persona Dice No pues Yo no quise enviar esto Porque no anda bien Y Pues yo pensé No pues hazle ser mejor Que el señor Jesús Porque él le envió Judas Y no estaba tan bien Y él le tomó Lo envió Y ahora resulta Que tú si le pones condiciones Ni Jesús Ni pones Y tú si Entonces es bien peligroso Creerse El señor O creerse El dios De la congrega Es peligrosísimo Y fíjate que hay veces Que yo soy más Tengo más Autoridad Y poder En la congregación No siendo así Que siendo así Y se me respeta más Pero a mí me da miedo Que me respeten de más No sé si me están entendiendo Porque yo La gente piensa Que yo los amenazo Si no me honran Que yo Que yo los Les he enseñado Que tienen que estar Y todo eso No saben que nos hemos vuelto Adictos a Dios Y yo no O sea La neta Yo no Yo no Yo no los jalo Yo no Yo no obligo A Gaby Que me honre O que me sirva O sea Yo creo que Eso es un Resultado de que yo Soy así Con Gaby Tampoco me obliga Pero Delante de la gente La gente va a pensar Y este vato Cómo trae la pobre gente Y Y Y Y luego A ustedes Les va a empezar A pasar lo mismo Porque los empiezan A respetar De una manera Diferente Que antes Los honran Pero porque Y eso Digo Pero es bien peligroso Es en esa parte Ser líder Porque al Al final De todo Si tú quieres Ponerte en lugar De Dios Es posible Que termines Crucificado Porque no es tu papel No puedes tú Enseñorearte Pisotear Y Ningunear La esposa De Cristo A mi vieja No le hablas así A mi esposa No la ningunear Eso Ya veniste hija Eso es En mi casa Hasta mis hijas Cuando mis hijas Le hablaban así O le gritaban A Julie Yo no le decía A tu mamá No le grites Así decía A mis padres Pero en mi casa No En mi casa Yo decía A mi esposa Porque si es su mamá Es de ellos Entonces a lo mejor Ellos pueden decir A mi mamá Yo le grito Pero si es mi esposa A mi esposa No le gritas Y ya Ya cuando dicen Que era mía Como que cambia Un poquito En la mente Cambia De que no te metas Con mía Imagínate Lo que Que más grave Será que se meta Una con la esposa De Cristo Entonces Ponte a pensar Que les hablan Les hablan Como perros Los tratan Como prostitutas Porque échale feria Aquí Diezma Para Pero Diezma Para mi Y Es bien peligroso Dios me libre En el tiempo Que yo hablé Mucho del Diezmo Yo hablaba Mucho de la conexión Y hasta la fecha Sé que parte Del Diezmo Es de la conexión Después aprendí Que no es Todo Ni es lo más Importante Pero la neta Este El Diezmo No es mío Porque no Bueno Bíblicamente Si es mío Pero yo no lo agarro Porque Pues no tendríamos esto Yo tendría Una casa De dos millones De dólares No, no es cierto Porque dieron mucho Para Operación Salomón Entonces a lo mejor No Pero Este Pero no hubiéramos Comprado esto Este Pero yo tengo Mucho temor De Dios En las cosas Santísimas Entonces Nomás quiere decir Eso de los Encargados Con respecto A los Bueno Dice aquí Siendo ejemplos Siendo ejemplos De la Grey Y luego Lo que sigue Dice Y cuando Aparezca El Príncipe De los Pastores Cuando nosotros Hagamos Una labor De pastor En la congre Correctamente Todos los demás Van a hacer La misma obra Entonces Dios Jesús El Príncipe De los Pastores Yo soy El pastor Él se va A aparecer En nosotros Y eso Eso nunca Lo he visto Porque no somos Muy pastores Que digamos Por eso Me chacar Tengo ahí Mis termómetros De que me dicen Pastor 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 Paulina No sé Pamela No sé ¿Quién? Hasta Carla Me ha dicho De vez en cuando Pastor Pastor Y me aterrizan De volada Porque soy un poco Sarcástico Con la gente Pero De broma Ok Vamos pues Entonces Vamos a hablar De este De este sacrificio Y de una persona Normal de la congregación Me brinqué Los otros Que si Me hubiera gustado Tocarlos Pero Vamos a ver Levíticos 4 Vamos a empezar Versículo 28 28 28 Para los de Mexicali Y los de Hermosillo 4 27 Empezamos Si alguna De persona Del pueblo Pecare Por hierro Haciendo algo Contra Algunos De los mandamientos De Jehová Que no se han De hacer Y dilinquere Luego que Conociere Su pecado Porque hay otro Sacrificio Por los pecados Que hiciste Por ignorancia Ok Por falta de ignorancia Como dicen En el rancho Entonces Pero este Ya que supiste Que era pecado Por su ofrenda Una cabra Y una cabra Sin defecto Por su pecado Que cometió Y dijimos Que la cabra Que era El pastor Si entonces Aquí es donde Tiene que ver Con el pastor Una cabra Sin defecto Por su pecado Que cometió Ok Punto Primero trae la cabra Y la debe tener Pues posiblemente El tabernáculo De reunión Que viene siendo A la puerta De los atrios Y luego dice El primer punto Pues que trae la cabra Y luego La persona De la congregación Pondrá Su mano Sobre la cabeza De la expiación Ok Dice Sobre la ofrenda Sobre la cabeza De la ofrenda De la expiación Y lógicamente Aunque aquí No lo menciona Yo puse El capítulo 16 Verso 21 Que dijimos Que decía Que confiesa Su pecado Sobre la cabeza Ahí es donde Porque si te fijas Aquí no Traen el animal Pero no se menciona Que debe confesar Su pecado Pero es un poquito Lógico Que si cometes Un pecado Trae de expiación Un animal Pero se tiene Que confesar El pecado La confesión Es muy importante Sin confesar El pecado No hay No va a haber Perdón De pecado Y yo les sugiero Que lo hagan Este Confesión Es Algo hablado No puede ser mental No hay confesión mental Tiene que ser hablado Entonces yo sugiero Que cuando pidan Perdón a Dios En algo Confiesen su pecado En voz alta Para que no lo hagan Delante de todos Pero que siempre Salta Para que se transfiera Tu pecado A él Hay un pasaje Que me gusta mucho De Jesús Y Dice que Que llegó a un lugar Donde empezó a sanar Muchos enfermos Y dice Dice de esta manera Y todos los que tenían Plagas Venían Y tan solo Tocarlos Las plagas Se le pasaban a él Y empezó a cargar Todas las plagas ¿Se han oído Ese versículo o no? Y entonces Este Entonces uno Transfiere el pecado Bueno en este caso Al animalito Confesará su pecado Y luego dice Lo degollará En el lugar Del holocausto Bien importante Recuerden Que cuando Entendamos Y estamos Confesando Nuestro pecado Tenemos que entender Que nuestro Pecado Mató a Jesús Ok Cuando dice la escritura Que Jesús Murió Por Nuestros pecados No Solamente Se puede interpretar Que él murió Para que nuestros Pecados Fueron Perdonados Pero murió Por causa De nuestros Pecados También se puede Interpretar Así No sé si me Entendieron La diferencia Entonces Mi pecado Mató a Jesús Cada vez que yo veo El video De ahí en los Encuentros No importa Cuántas veces Lo veamos Cada vez que lo veo Cada latigazo Hasta siento Que fue Eso fueron Mis mentiras Y esto fue Y yo estoy viendo Mis pecados Que están Crucificando a Jesús Ese debe ser Nuestra Mentalidad Si Dios No pide Perdón Así como Perdón Mis pecados Ya la Lo que sea Llega a ser Tan Rutinario Que pierde El sentido Y no creo Que después Sea una Confesión O un Sacrificio Correcto No se va a A aplicar El sacrificio Porque En Isaías La gente Empezó a hacer Los sacrificios De esa manera Y dijo Ya me Me dan asco Sus sacrificios Ya no sirven De nada Entonces Debemos De darle El sentido De arrepentimiento Y la Confesión De pecado Eso si Lo quiero Que lo Practiquemos Cuando termine Esto Para entrar A otra Cosa Este Entonces Donde vamos Lo degollará Y Lo siguiente Versículo Tobe termina Diciendo A ver Luego Treinta Con su Ahora esto Es lo que hace El sacerdote Este sacerdote Antes pensé Que iba a ser yo Y yo lo enseñé Hace poco Hace poco Esto Pero no Este es el Señor Jesús Porque ya está En el tabernáculo Del cielo Luego con su Dedo El sacerdote Tomará de la sangre Y la pondrá Sobre los cuernos Del altar Del holocausto Y derramará El resto De la sangre Al pie Del altar Y esto Lo hizo Lo hace Jesús En el cielo Ok Para que Ya está Pero esto Es parte Es parte De Charlie No manches No manches Me cayó Una revelación Pero Déjame explicar Algo Ok El altar El altar De bronce Donde se hacen Los sacrificios Tres partes Estaban en los atrios Es el primer mueble No puedes entrar a Dios Y meterte en lo más profundo de Dios Si no tratas tus pecados Entonces En lo espiritual Cuando uno pide perdón Por los pecados Jesús sale de ahí Y hace su pecado Aquí Yo no sé Donde estará El altar Traducido Al Nuevo Testamento Pero tengo la sospecha Que ese altar Fue la cruz Y Este Lógicamente Yo me pregunto Por qué Tiene que echar La sangre Al altar O alrededor Del altar O abajo Del altar Y es que La neta Lo que dice Más delante Es que Nuestro pecado O cada año Cuando Hacían los sacrificios Nuestro pecado Empieza a contaminar Los muebles Del tabernáculo En ese tiempo Entonces Tenían que santificar El tabernáculo Cada vez Porque si estabas Matando a un becerrito Que ya trae tu pecado O sea Ese pecado Se pasa al altar Entonces Tenés que Expiar el altar Cada vez que hace Y yo me pregunto Bueno Ok Si yo le pido Perdón Si Jesús viene A lo mejor Para mí Chale Hija Ojalá me puedas Traer ahí De mi oficina Donde me siento Así en mi computadora Aquí Tengo Los Tengo Las cosas De Jambi Y él tiene Una Una serie Que se llama De las primeras Debe estar en la Que tiene que ver Bueno Tiene Es azul Y tiene Un Tabernáculo Si Ok Ok Perdónme Es que le voy a mostrar algo El doctor Jambi Dio una serie Que se llama Bueno No me acuerdo Les voy a mostrar Que el pie El pie Del tabernáculo O sea En realidad El altar De bronce Para mí puede ser La cruz Que es el altar celestial Pero estoy Pero estoy así Como Con temorcito A ver si No me equivoco O sea No quiero inventar algo Porque Yo digo Si fuera así Entonces Cada vez Jesús tendría Que Echar sangre Sobre la cruz De acuerdo El asunto Es que La neta El Jambi Es un Es una fiera Un genio Y le he pedido De esos Pero no me da ninguno Porque no de esos Genios Es un genio El tío A shadow A things Como se llama La sombra De las cosas Que vendrán Una sombra De las cosas Que vendrán Y Yo agarré Todos sus Sus predicaciones Y yo Yo le hice En ese tiempo Cuando no me ayudaba Mi comadre Porque yo no sabía Que podían hacer cosas Yo hice todo eso Y inventé Ese rollo Y se llama La sombra Una sombra De las cosas Que vendrán Que es de Hebreos 9 Y empieza A ver El tabernáculo De reunión O el tabernáculo Y lo compara Con Jesús Ok Pero algo interesante Si El altar Del sacrificio Es la cruz La cruz Tiene la leña Etcétera Etcétera Yo siempre O sea En los encuentros Yo digo Que el altar Que la cruz Es maldición Y si lo dice La Biblia Y en un encuentro Me preguntaron Si 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 la sangre De Jesús No hubiera Santificado La cruz Dije Si lo hubiera Santificado No hubiera Hecho Maldito Hija Ponlo ahí Cerca de la cámara Para que lo Traten de ver Van a ver Como se ve Eso fue lo que Yo inventé No me refiero Mira Chale No No se ve Pásenlo Mejor se lo voy Se lo voy a pasar Es que no se ve La sombra La sombra Vengadora Uy Está muy mal Impreso Este rollo Con razón No se ve bien Mira Ahí está El tabernáculo Y aquí se ve Pero es la cruz El tabernáculo Tiene forma de cruz Ahí se lo van pasando Vean Chale Es que se Yo creo que salió mal impreso Y lo puse para Dejarlo en el mío Ahí lo van pasando Para que lo vean El tabernáculo Tiene forma de cruz Y dice el doctor Hamby Que cada Mueble del tabernáculo Es un punto De sangrado De Jesús O sea En el pie En los pies Cuando le clavaron Es el altar de bronce Aquí Donde le hicieron Y está del ladito Es el lavacro Y luego cuando entras En el lugar Este En el lugar En el lugar santo Este De un lado Aquí está Está la mesa De los panes Dice Jesús El pan de vida Del otro lado Está el El candelero De oro Andale Pásaselo También En el altar De oro El candelero De oro Él es la luz Del mundo Y luego Este En su rostro Está Está En su rostro Todavía Está ¿Cómo se llama? La cara Que fue Desfigurada Eso es Este Es el altar Del incienso ¿Ok? Y luego tiene La corona De espinas Que es El lugar Santísimo O sea Cada Cada punto Desangrado Es parte Del tabernáculo Yo pienso Que El El sacrificio De Jesús De el altar El asunto Es que En la cruz Pero Como les digo La cruz Maldijo a Jesús Y yo dije Por la sangre No lo santificó Porque si lo hubiera Santificado No hubiera Maldecido a Jesús Tiene sentido Entonces Se supone Que el maldijo A Jesús Y luego Derramó Sangre Que dejó En la cruz Y ese es Parte de otro Sacrificio Hace poquito Lo leímos En Colosenses Capítulo 1 Que dice La Biblia Que por la sangre De su cruz Y la La Biblia De la pasión Lo dice Más Perrón Pero con la sangre De su cruz Él Nos hace Regresar A la Inocencia Usa la frase Nos hace Regresar Al estado Original O sea Como antes De la fundación Del mundo Por esa sangre Que cayó En la cruz Entonces La sangre Que derrama Sobre El altar De bronce Eso es lo que Nos debe regresar Al estado Original Ok Dios mío Ni tome Con motor aquí Porque esta cochinada No tiene mouse Y no le sé poner Los acentos Y Colosenses Colosenses Capítulo 1 Creo No dice Que regresa Las cosas A su intención Original Algo así Dice porque 1 16 De colosenses Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Que hay en los cielos Y en la tierra Que hay en la tierra Visibles y visibles Y él Antes de todas las cosas Todas las cosas Por él Subsisten Y él es La cabeza Del cuerpo Que es la iglesia El que es El que es el principio Primogénito Entre los muertos Para que todo Tenga La preeminencia Por cuanto Agradó al padre Que él Habitase Por medio De él Reconciliar Consigo Todas las cosas Las que están En los cielos Y las que están En la tierra Como las que están En los cielos Haciendo la paz Mediante la sangre De su cruz Dice Y a ustedes también Que eran en otro tiempo Extraños Y enemigos De su mente Haciendo cosas malas Obras Ahora les ha Reconciliado Chale Pero me gusta Más la pasión Y donde dice Que regresa Al estado Original La sangre De su cruz Entonces Esa El punto Que cuando La razón Que toman La sangre Para echarla En el altar Es precisamente Para que regreses A tu estado Original Antes de pecar Se acuerdan Cuando digo Que el perdón Es poner a la persona Antes de que De que Como estaba Como Antes de que Te hubiera hecho Eso Es exactamente Lo que Dios hace Pero no nos Perdona Antes de que Cometiéramos el pecado Que estamos confesando Nos regresa Al estado Original Desde antes De la fundación Del mundo Ok Este Perdóneme Entonces Estamos en En el versículo 30 Espero que Este No pase Mucho tiempo De esto Versículo 31 Que Si verdad Toda la Y quitará Toda la Grosura De manera Que fue Quitada La grosura Del sacrificio Paz Y el sacerdote La hará Arder Este El sacerdote Es el que Hace arder Tú y yo No vamos a tener La capacidad De quemar Todo eso Pero Jesús Sí Entonces el sacerdote Hará arder Sobre el altar En olor Grato A Jehová Pero O sea El estiércol Y todo eso Es de olor Grato Porque lo Estás entregando Y Eso Es una cosa Que mientras Estás tratando El pecado Jesús Dios Se alegra De poder Poder Recibir El sacrificio Por tu pecado Pero tienes Que soltar Todo O sea Recuerda Que no Nada más Es el pecado Hay que soltar Lo que traemos En el corazón Las memorias El pasado Lo que No hemos Procesado Hay veces que Pensamos que ya Perdonamos Y todo eso Pero no has Procesado Vas a entender Que Cuando hablas Te tocan un punto Brincas Y te pones A hablar mal De esa persona Y de volada Se sabe que No has perdonado Entonces Medita Porque eso Nos mantiene En fracaso Toda la vida Y bueno Lo siguiente Dice que Si es un cordero Y es otra cosa Entonces Esto lo vamos A practicar Ahorita Déjame ver Si no Ok Tengo dos opciones Practicamos este Y luego Tengo que dar Otro Otro sacrificio Que se nunca Lo han conocido Ustedes Y Ese sacrificio Es por pecados Que producen Iniquidad Este Es diferente Muy diferente Tengo la opción De juntarlos O Doy este Y luego Doy el otro Y lo practicamos Que Que hacemos Con esta edad Vamos a Vamos a hacer esto Entonces Lo que vamos a hacer Es que De alguna manera Se van a poner De pie Pero Se van a poner De pie Y Se van a cambiar De lugar Porque lo vamos A hacer en voz alta Para que no te oiga Al que está a tu lado Porque si no Te va a conocer La vida Más china Y como Los encuentros Y luego De repente Vas a decir Perdóname Dios Porque yo voy A oler Y esto Y participé En abortos Y asesiné Y la otra persona Perdóname Porque soy bien Chismoso Y no me puedo Guardar Y mi corazón No es No es Todo que dice Mi corazón No es Bodeguita Entonces Se van a poner Pie Se van a cambiar Y vamos Así como los encuentros Vamos a pedir Perdón Pero Escucha bien esto Mientras Estamos pidiendo Perdón Yo les voy a ir Diciendo Por ejemplo Lo que aprendimos Que significa El hebreo Se acuerdan Aquí es donde Decían No pues Este Empiezas a pedir Perdón Vamos a pedir Perdón Por los pecados Que nos acordamos Y que conocemos Y luego Este Las fallas Y todo eso Y luego Le vamos a ir Agregando El castigo O la consecuencia Del pecado Ahí lo vamos a meter Y este Vamos a Incluir la culpa Pero no en el aspecto De la Culpabilidad Si nos vamos a meter La culpa De ser Culpables O sea De aceptar La culpa O sea El momento Que lo estamos Confesando Es porque Estamos Aceptando Que somos Culpables Pero déjame Decirte Este A veces El problema Quiero que agreguemos Esto Les voy a decir Por qué Porque si tú Vamos a suponer Que tú Abusaste Sexualmente De alguien Voy a poner Así Un ejemplo Gacho Y tú Le pides Perdón A Dios Pero la Neta En tu Mente Para ti Toda tu Vida Eres un Violador No sé Si me Explico O sea En tu Concepto De ti Sigue siendo Culpable Y a veces No necesariamente Tiene que ver Con la Culpabilidad Sino por El concepto Que tiene Uno De sí Mismo Porque si Dios te quiere Regresar A tu estado Original Tú no puedes Recibir Ese estado Original Porque dentro De tu Cabeza Nunca vas A cambiar No sé Si me Están Entendiendo O sea La culpabilidad La vamos A tratar Después Pero el Ser Culpable Y el Concepto Que tengo De mí De ser Culpable Que no Tiene que ver Con la Culpabilidad Eso También Y lo Vamos A estar Pero primero Vamos A confesar Los pecados Y luego Yo voy A Y luego Confesamos Las Equivocaciones No Necesariamente Los pecados Que Transgredieron La ley De Dios Sino Vamos A ver Lo que hicimos Tomé Esta decisión Y Me equivoqué Y la regué Hasta que fuera Una broma Porque ya ves Que yo hago bromas Y en ciertos momentos De la vida De la gente Esa broma No cayó También Y de repente Se agüitan Y yo puedo decir No Pues si no te gusta Pues ni modo No te juntes conmigo Pero Yo alargué Pues No fue No fue La broma Correcta O el momento Correcto Pasé la broma Si quieres verlo así Y eso es pecado O sea Al haber hecho Que no es pecado Contra Dios Pero Erré al blanco Me equivoqué Si me explico Esas cosas Las vamos a Y Vamos a Incluir Cuando nos hemos Desviado del camino Y hemos hecho Algo malo Pero Nos desviamos Momentáneamente O abandonamos A Dios Una temporada O dejamos De venir Es que la gente Tienes que entender Mira la neta La iglesia Es el cuerpo De Cristo No estamos hablando De una membresía Del No sé Del cine O una membresía Del gimnasio Estamos hablando De ser miembros Del cuerpo De Cristo Y tú Dejarte Y desconectarte Del cuerpo De Cristo Esa Eso Es Haz de cuenta Que No sé Renegaste De Dios No sé Cómo explicarlo Pero Necesitamos pedir Perdón por eso Y al regresar Tienes que Pertenecer Y puedes estar aquí Viniendo a la congre Veinte años Y nunca ser parte Necesitas Si no te cae bien Estileta Vete a otra Pero pégate Sé parte Del cuerpo De otra manera No te sirve De nada Y luego ya Vamos a empezar A tocar Algunos puntos Importantes Cuando Empecemos A Primero Lo que vamos a hacer Es poner la mano Y confesar Los pecados Sobre la cabeza Que es Cristo Está bien En el nombre de Jesús Ok Póngase de pie Y ya se pueden cambiar Gracias Levante su voz Venimos En el nombre de Jesús Ponga su mano Hacia arriba Como si pusiera Su mano Sobre la cabeza Vamos a transferir Los pecados A Jesús Venimos a confesar Nuestro pecado Permita levantar su voz Como los encuentros Perdóname Señor Vamos No más fuerte Más fuerte Más fuerte Guías Por favor Háganlas O los encuentros Ayúdenme Más fuerte Más fuerte Más fuerte Pecados Pecados propios Pecados contra otras personas El no cumplir Con el esposo La esposa Los hijos Tener Dioses ajenos Pecados De idolatría Vamos Perdóname Dios Vamos Vamos En el nombre de Jesús Con la mentalidad Que nuestro pecado Ha crucificado A Cristo No puedo creer Que no lo digan En voz Santa Vamos Levanten tu voz Vamos 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 Señor Vamos, 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 vamos Como ríos, como un río, como una cascada Perdona mis pecados Señor Perdona las ofensas que te he hecho Vamos, confiesa la pena o el castigo que estás dando por los pecados o las consecuencias En el nombre de Jesús, la culpa, soy culpable Señor Cambia tu concepto de ti Señor Regresa al estado original Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Vamos, 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 vamos Oh, Señor, Señor, en el nombre de Jesús Vamos, nuestra condición de pecado Perdonamos por haber hecho descarriarse a personas Vamos, perdónanos por hacerlos caer por nuestra actitud o por nuestro comportamiento Por perder la meta o el camino donde debemos ir En el nombre de Jesús, gracias Señor En el nombre de Jesús Cuando hemos hecho caer a la gente y se sienten culpables o se sienten condenados Oh, cuando nos hemos perdido Vamos, vamos, vamos En el nombre de Jesús Vamos, en el nombre de Jesús Vamos, en el nombre de Jesús Vamos, Señor Ahora vamos a darle, a regresarle a Dios Toda la grosura, Señor En el nombre de Jesús Tantas predicaciones, tantas enseñanzas que he recibido No las he puesto en práctica Vamos, empieza a regresarle a Dios Perdónanos, Señor, por no poner en práctica lo que tanto nos has dado En el nombre de Jesús Te entrego lo mejor, lo más escogido, lo más cerca de mí Los hijares, Señor, las boberías Las tontadas que he hecho, que he dicho en el nombre de Jesús La autoconfianza te la entrego Yo te entrego mi insensatez, Señor Las cosas locas que he hecho en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos, entrégalo No vale la pena En el nombre de Jesús Oh, en el nombre de Jesús Te entrego lo más profundo de mí Las entrañas, nuestra mente Nuestros malos pensamientos En el nombre de Jesús 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 Pedimos ahora tu sangre que nos limpie Que nos redima En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora con tu sangre Expía, purifica nuestro pecado Regrésalo a su estado original Les voy a leer la Biblia de la pasión Que le estaba leyendo aquí Dice Colosenses 1.15 Él es el retrato divino La verdadera semejanza del Dios invisible Y el primogénito heredero de toda la creación Porque a través del Hijo Todo fue creado Tanto en la dimensión celestial Como en la tierra Todo lo que se ve Y todo lo que no se ve Todo trono de poder Dimensión de gobierno Principado y autoridad Todo fue creado a través de Él Y para su propósito Él existió antes de cualquier cosa Antes que cualquier cosa Fuera hecha Y ahora todo se completa en Él Él es la cabeza de su cuerpo Que es la iglesia Y como es el principio Y el heredero primogénito En la resurrección Él es el más exaltado Ocupando el primer lugar en todo Porque Dios está satisfecho De tener toda su plenitud Morando en Cristo Y escuchen este versículo Y por la sangre de su cruz Todo el cielo y la tierra Vuelve a sí mismo De regreso a su intención original Restaurado a la inocencia nuevamente Ese debe ser el propósito De pedir perdón por el pecado Entonces No tienes que pedir perdón Ni seguirte sintiendo culpable O como que no No te perdono Dios Se regresa al estado original Antes de la fundación del mundo A la inocencia Nuevamente Ok Este ¿Me quitaron el reloj? ¿Qué onda? Gracias por darme la Biblia Esta Biblia sí sabe Le dije que iba a ver otro Esto lo había estudiado antes Pero no me había percatado Que hay dos cosas más Hay pecados Que producen iniquidad Y pecados Contra las cosas santas O santísimas Hay ciertas cosas Que para Dios Son santas Y hay cosas Que son santísimas Ok Por ejemplo Las cosas santas Pueden ser Aquí en este tiempo Podrían ser cosas De la congrega Por ejemplo La silla donde estás Que agarraras un chicle Y que lo pegues Allá abajo En realidad Estarías así como Pecando contra las cosas Antes de Dios Porque todo lo que hay aquí Para mí Es dedicado a Dios Es una cosa bien extraña Que hay gente Que no entiende eso Por ejemplo Si Yo voy a tener Bien raro Yo compro Del dinero De casa de bendición Un cable Para el bajo Al momento Que ya lo pongo aquí Para mí Ya es de Dios O sea Está santificado Y en realidad Es de Dios Es del dinero De Dios Y santo Y la gente Que lo puede agarrar Y lo agarra Como si fuera Cable Amarra Cajas con eso Y luego termina Fregando el cable Eso para mí Sería un pecado Contra las cosas santas Ok Para que te den Una idea Lo raro es que Yo aprendí eso Hace mucho tiempo Porque como vengo De una cultura mexicana Donde todo les vale Donde todo está mal hecho Donde siempre tienes ahí Así traes tu carro Todo está talado Y así traes esto Y yo me fui cambiando El chip Y entre más cambié Se dejan de descomponer Las cosas en mi vida Y lo raro Que antes Todo se descomponía Acabo de arreglarle Una cosa Se descomponen Tres El carro Entonces yo empecé A cambiar Y yo tengo cables aquí Que tengo más de 20 años Con ellos Y no se descomponen Y si los movemos Y los enrollamos Con cuidado Porque son de Dios Pero neta Cuando yo empecé La congregación Por ejemplo En Tijuana Un cable Y compré un cable Para aquí Y otro para allá Y yo tengo 20 años Con ese Y ellos en 15 días Se los echaron Yo dije Que haga Que enlazan vacas O qué O qué les pasa O sea Unos estomaguitos Pues Pero eso Para mí Son pecados Y ellos Es un cable Y lógicamente Algunos Cuando preguntas Nadie Lo descompuso Nadie Fue Nadie Vio Pero yo digo No le hace Pero con el futuro Se va a saber Y por ejemplo En Casa de Bendición Yo no recuerdo Que se hayan robado Nada Pero una ocasión Se robaron Unas pilas Y Unas pilas Se necesitaba De dejar las pilas Y siempre las dejamos Y esas veces Las volaron Y yo nomás Me paré de frente Y le dije Tienen Tienen Este De aquí Era el juez De aquí al domingo Que revisas Dos chamacos Y que regresen Las pilas Para que no se maldigan Y Cuando no las regresaron Es lo único Es que se Entonces yo le dije Bueno Entonces voy a Al rato vamos a ver Cómo le va al chamaco Y vamos a ver Quién fue Y de volar Supimos Bueno Pero Esas cosas Hay un sacrificio Especial para eso Pero hay pecados Contra cosas Santísimas Y eso Si me da un poquito De tomar Porque Si tú revisas De las cosas Santísimas Que dices Son Santísimas Usa la palabra Kodesh Dos veces Santo es Kodesh Santísima es Kodesh Kodesh Como Santísima Kodesh al cuadrado Es Santísimo Así lo traduce La Biblia Y una de esas cosas Son Por ejemplo Los diezmos Y los diezmos No son Santísimas Más que nada Cuando dice Que son santísimas Le está diciendo A los sacerdotes No tanto A la gente Para que no malucen Ese dinero Y no se metan En broncas Con los diezmos Pero son cosas Santísimas Entonces cuando uno Comete pecados Contra las cosas Santísimas Hay otro sacrificio Entonces Digo son varias cosas Interesantes Pero Vamos a ver Entonces Este Esto es una cosa Bien extraña Porque estas cosas Ya las había tratado Pero no las había tratado Como un sacrificio O como parte De los sacrificios Pero vamos a ver Este Levítico Capítulo 5 Aquí es donde Vamos a ver Y déjame explicarles Cómo ¿Por qué Porque entendí Que esos pecados Producen iniquidad Diga conmigo Pecados Que producen Iniquidad Y son pecados Que ni tienen nada Que ver con algo Que ni te imaginas Que son tan serios Pero Los otros pecados La mayoría Pues nomás los pecas Y ya Pero estos pecados Automáticamente Producen iniquidad En el capítulo 5 Y eso Lo he dicho Por otras cosas Pero ¿Tienes tu Biblia En inglés? Ya sí Ok Vamos a ver Cómo dice La Biblia En inglés Ahorita Pero En el capítulo 5 1 dice Si alguno pecare Por haber sido llamado A testificar Y fuera testigo Que vio O supo Y no lo denunciare Él llevará Su pecado Ok ¿Cómo dice Tu Biblia En inglés? Ah Él llevará Su iniquidad No dice pecado Nosotros Nuestra Biblia Lo tradujeron Pecado Pero la palabra Es abón En hebreo Que significa Iniquidad Vamos a suponer Que alguien cometió Algo Oye ¿Tú supiste Quien Se robó Las pilas? Y sí sabe Pero no quiere Echar de cabeza Que es bien típico Es más Me voy a atrever A usted a decir algo Es bien típico No, no, no Que no Así como diciendo Yo no me quiero meter No es mi bronca Pero ya vio O supo Y le estoy preguntando Y no lo denunciare No lleva el pecado De la persona Lleva la iniquidad O sea Se le va a pegar A ella Y a su descendencia Por no haber rajado Ok De ahí Quiero tocar un tema Que me molesta un poquito Porque hay gente Que dice Te voy a contar algo Pero no le digas A José Luis Ok Eso es bien típico Háganme un favor No me digan Respeten La visión Regularmente Es una cosa mala Que les está pasando Y no quieren Que me digan Para que no me preocupe Pero si no quieren Mi bendición Y mi protección No me digan Que se pudra Y ya cuando les pase Pues que me dijeron Que no te dijera Ah bueno Pues que se friega Y me Y ahora yo me voy A cancelar De eso Me voy a retirar Porque ya Como me cae Porque gente Me dice Te voy a contar algo Pero me dijeron Que no te dijera Y yo así Como que Pues que no te quieren Preocupar Que estás ocupado No manchen Que ocupado O sea Me la paso Estudiando Ni modo Que el estudio Sea mejor Que sus vidas Dios no me llamó A estudiar Como tengo Otra cosa que hacer Me pongo a estudiar Pero la verdad Este No le digas Pues no me digas Pues no les interesa Mi protección No les interesa Mi oración O que yo envíe Gloria a sus vidas Entonces no me digan Y ya A ver Ya le dices No pues tal vez Te voy a respetar Porque si me molesta Yo dije Pues si no me quieren No sé si no me quieren decir Porque les caigo mal O no me quieren en su vida Pues órale Pero no sé Cual sea la motivación O Se me hace O ridículo Te voy a decir algo Pero no le digas A cambiar Este me hace medio Menso Yo prefiero Que si tengo una bronca De volada rajo Para que Ya me ha pasado Que dije Uy Que me hubiera pasado Si hubiera dicho Y cuando platico Pues me hubieras dicho Cuatro Y esto se hubiera solucionado Así y así Chale Bueno pero Entonces cuando alguien Fuere llamado A testificar De algo que Dios Supone no lo denunciar Él Llevará Llevará No es pecado Y ni se te pega Ok Por andarle cubriendo Y es otra cosa Hay otras gentes Que tienen una Una mentalidad De que si alguien Les comenta algo Bueno tuve Tuve aquí una Un ejemplo De Y resulta que En ese tiempo Pues ya había gente Y yo los quería poner A trabajar Porque pues ya Nomás estaban yendo A la congre Y puse una pareja Encargada De matrimonios Ok Y Como al año Alguien Al año Más o menos El hijo de esta pareja Embaraza a una muchacha Ok Y entonces Este Viene la La señora Y me dice De la pareja La mujer de la pareja Y me dice No pues fíjate Que mi hijo Embarazó una chamaca Y la canción Que mala onda Y que onda Se va a casar O que Que rollo No dice Mi hijo Le dijo Que se iba a casar Con ella Dice Si fue hombrecito No como No como su papá Que nunca se quiso Casar conmigo Y yo Yo así como que No me esperaba Ese fregazo Y entonces Hago una reunión Con todos Los líderes De ese tiempo Y me los llevo A casa San Diego Sin ese Sin ese Entonces No fue a los miedos Pero Porque no quería pagarles nada Por desgraciados Y entonces Estamos en mi oficina Y que agarro Les pregunto ¿Quién De ustedes Sabía que estos No estaban casados Y me dejaron Así Descaradamente Meterme En una bronca Y que estos Embarraran Su pecado Y su iniquidad Con la gente Casada Y la casión Y Y ya sale una Y me dice No pues a mi me dijeron Pero me lo dijeron En secreto De confesión Yo le dije Que eres católica O que eres el papa O que fregados Aquí no hay secreto De confesión Ok Y déjame decirte Como se ve Le dice Tienes dos opciones En esto O le cubres la espalda Al pecador O le cubres la espalda Al líder Pero quien se la cubras Con ese te conectas Y yo le dije Haz de cuenta Que es como si De repente Tu hija viniera Conmigo Y me dijera Estoy embarazada Y yo no te dijera Yo no voy a cubrir Al pecador Yo estoy del lado De la autoridad No voy a estar Del lado Del que se está Surtiendo la autoridad Ni voy a ser partícipe De una De un pecado De rebelión O de O sea No voy a ser Yo no voy a participar Con el que está mal Yo defiendo La autoridad Y es lo que pasa Cuando por ejemplo Un chamaco Se va de la casa Por rebelde Ahí lo están Recibiendo Y esto y lo otro Como si los papás Fueron unos desgraciados Y protegen Al chamaco rebelde En vez de Estar Del lado De los papás Que Chamaco bien sangrón Este Y Estamos al revés En la mentalidad Pero Yo le dije Es como si No te dijera No pues si te lo dicen Secreta confesión No soy católico Si me dicen O sea La neta Por ejemplo Han venido a decirme No que Este Mi esposo Está abusando De mis hijos Oye baboso Pues Ahorita agarro Al 911 Agárrense Ese desgraciado O sea Yo no voy a andar Protegiendo Una babosada De eso No voy a ser Partícipe Y entonces Le dije eso Pero déjame Que pasó Él llevará Su iniquidad Miren los Mesecitos Que viene su hija Y dice Estoy embarazada Y esa de tus papás No 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 ¿Qué pasó por aquí? Y así Te dije O así Una sorrisita Así como Leve Pero la neta Es bien peligroso esto Porque no tiene nada que ver ¿Cómo arriesga tu familia Por una Tarugada Que ni es tuya Y llevas una iniquidad Que no tiene que ver contigo? Entonces yo le dije Mi hija La neta ¿Y qué piensas? ¿Quieres abortarlo? ¿Cuál es tu plan? No Es que no sé qué hacer Y no Y el novio No 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 Ese vato no quiere nada Ya le dijiste al vato Sí O te voy a decir una cosa Si lo vas a tener Tu plan es tenerlo Yo que tú No lo hagas sola Necesitas a tus papás Y si quieres Yo te ayudo Que le digas a tu mamá Porque su papá no estaba Y yo los invité a comer La comida china Porque no En Tijuana No tengo a los míos No tengo el restaurante Para engañar gente allá Entonces Agarró una comida china De allá Y así Con mucha pena Tu hija Tiene algo que decirte Ok No manches Ni eso chaval Me acabas de hablar Hace como dos semanas ¿Tú si sabes De la gente que está hablando Brenda o no? Me acabo De hablar Hace dos semanas Y me dijo Quiero agradecerte Porque los principios Que aprendí en casa Bueno en ese tiempo Se llamaba No tienes idea Cómo me ha ayudado Mi matrimonio Y ya estoy casada Y ya esto Y lo otro Y con lágrimas Me decía Gracias a ti Y a Yuli Quiero ir a tu congregación Y dar gracias A Dios Porque Pero ella no tiene la culpa Si se digan La culpa La jefa La jefa Es cuando dice Ella Él llevará La iniquidad La Biblia católica Nácar Colunga En el segundo mandamiento Dice Que habla de las idolaterías No te inclinarás a ellas De los ídolos Ni las honrarás Porque yo Castigo Dice la Biblia católica Yo castigo En los hijos La iniquidad De los padres Da miedo eso Yo castigo En los hijos La iniquidad De los padres Entonces Alguien que fue llamado A testificar Por algo que vio O supo Y no lo denunciar Él Llevará Su iniquidad Verso 2 Así mismo la persona Que hubiera tocado Cosa inmunda Sea cadáver De bestia Inmunda O cadáver De animal Inmundo O cadáver De reptil Inmundo Van a decir Ah pues mi marido Todas las tres Bestia Animal Reptil Rastrero Así Bien que no lo supiera Y será inmunda Y habrá delinquido Si tocar Inmundicia De hombre Cualquier inmundicia Suya Con que fuera inmundo No les voy a decir Que son esas Y no le echar Y no lo echar De ver Si después Llegar Y saberlo Será culpable O si alguno Jurare A la ligera Con sus labios Hacer mal O bien En cualquier cosa Que el hombre Profiere Con juramente Y no lo entendiera Si después De lo entiende Y será culpable Por cualquiera De estas cosas Y cuando pecare En alguna De estas cosas Confesará Aquello En que pegó En que pecó Y como que se vise Un poquito Aquí arriba No sé Si son los monitores Creo que son los monitores Con que pecó Y para su expiación Ahí va Aquí está el sacrificio Esto es por las cosas Que Producen iniquidad Para su expiación Traerá A Jehová Por su pecado Que cometió Una hembra De los rebaños Una cordera O una cabra Como ofrenda De expiación Y el sacerdote Hará expiación Por su pecado Y si no tuviera Lo suficiente Para un corderito Traerá a Jehová En expiación Por su pecado Que cometió Dos tórtolas O dos palominos El uno para expiación Y el otro Para holocausto Aquí Este sacrificio De Cosas Que causan Iniquidad Se hace un sacrificio De un animal Oh Yo voy a nomás Ya lo otro Del animal Ya más o menos Supimos que es casi Lo mismo Eso creo Este Curiosamente Aquí nomás Va a explicar Lo de las Lo de los dos Avesitas Recuerden que Estamos hablando Del maestro Y el evangelista Y los dos palomitas Dos palomos O dos tórtolas Quiero explicar esto Uno Es para el pecado Y otro Es para Lo holocausto En inglés Se dice Born offering Que significa Ofrenda quemada Que es el holocausto Es por eso Que le llamaron El holocausto Con los judíos Porque los quemaron Y los hicieron cenizas Que es precisamente Lo que era Un sacrificio Holocausto El holocausto Es una ofrenda O un sacrificio Agradable a Dios Como la adoración Como la alabanza Entonces Estos dos sacrificios Es uno por el pecado O por la iniquidad Y el otro Para adoración Eso quiere decir Que la adoración Puede Afectar A quitar La iniquidad Así Volviendo al caso De la muchacha Este En ese caso Ella tiene que Pedir perdón Por el pecado De su mamá Es que ella no sabe Yo nunca le platiqué No sé si sepa No creo que sepa Ok Pues ella Ella tiene que Perdón por su pecado De atarte Acostando con el novio Pero Pero yo Es una cosa espiritual Que algo lo provocó Y Y no sé si se Y es posible Que como es iniquidad Regularmente Según la Biblia Las iniquidades Más chiquitas Duran tres O cuatro Generaciones Entonces Es posible Que le pase A los nietos Y a las nietos Y no saben Donde empezó El mitote Pero como se fueron De la congre Pues no van a saberlo Y es que piensan Que yo los maldije Yo no los maldije Simple Hasta le leí Este pasaje Y no sabía Que era iniquidad Porque Hasta que me metí A estudiar La palabra pecado Ya supe Que es La palabra Abón Abón llama Dele la bienvenida La iniquidad O sea Déjenme decirles Hay cosas Mira Los mandamientos De Dios No es porque Dios A todo te dice Que no Es porque Te lo dice Para que no Te metas en broncas Ni tú Ni tus generaciones Te está alivianando No es porque Y yo decía Porque el David dice Como amo tu ley Si todo te dice Que no Como lo vas a amar No esto No lo otro Yo no amaba La ley O sea Porque nunca La pude cumplir Me hicieron odiar En las iglesias Donde estaba Pero ahora entiendo Como el rey David Pues sí Entendía Que Dios Lo hace Para no meterse En broncas Ok Telefón Lo que causa Iniquidad Después de lo de Ser llamado A ser testigos Y no ser Lo que sigue O sea Juzgar a la ligera Si decías Si Bueno Algunas cosas Que hablan De tocar Cosas inmundas Por ejemplo Les voy a decir En la Biblia En esos tiempos Pues la mujer Dice la Biblia Que la mujer Cuando está menstruando Es una mujer Inmunda Aparte Sangrona Y todo eso Pero Inmunda Y dura Inmunda Durante el periodo De su menstruación Y siete días Después Ok Después de la menstruación Pero según la escritura Si se siente en una silla La silla es inmunda Si se acuesta en una cama La cama es inmunda El marido No se puede acostar Con ella Ni nada Ni tocarla Porque todo lo que toque Esa mujer Durante su periodo De sangronidad Este Es inmundo Entonces la mujer No hacía de comer No podía agarrar el plato Para servirle a su marido Todo lo que hiciera Es inmundo Este No puede ser Que hacer Es por eso Que imagínense Que a todo lo que toque Era inmundo Imagínense La mujer Con el flujo Por doce años Sus hijos No la podían tocar La casa Ya no la recibían No se podía quedar En ningún lado Porque Era inmunda Y cuando tocó a Jesús Supuestamente Debió haberlo vuelto Inmundo Y Jesús dijo ¿Quién me ha tocado? Cuando dijo eso La mujer empieza a temblar Porque si una persona Inmunda Hace inmunda A otros Deliberadamente Lo apedreaban Entonces Automáticamente Cuando toca a Jesús Dijo ¿Quién me ha tocado Mis vestidos? Y cuando tocó El borde de su mando Pero porque se le pasó La 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 plaga La iniquidad A Jesús En el momento Uy El problema Es que dijo Si tan solo Tocare Voy a ser sana Entonces al tocarle Se le pasó La plaga O la enfermedad Como dice la escritura Búsqueme ese pasaje Porque lo vemos Y luego Este Recibe la sanidad Por eso dice ¿Quién me ha tocado? Porque dijo No dijo poder Dijo virtud Salió de mí Y este Y sanó a la persona Y la mujer Empieza con temor A contarle todo Sabiendo que La van a pedrear Porque dijo Si ya me cacharon ¿Para qué digo Más mentiras Y me va peor? Y Jesús Pero fíjate bien Dijo No pues es que dije Que si tan solo Tocas el borde de tu manto Y le dijo Dice la Biblia Le dijo Toda la verdad Eso Por eso le dijo Si no eres neta con Dios Y te haces la víctima No Dijo No pues es que me enferme Por esto Y ya No no Le dijo Toda la verdad Y cuando terminó Que ya había sido sanada Jesús Hizo eso Porque le dijo Hija Tu fe te ha salvado No te ha sanado Ya estaba sana Tu fe te ha salvado Le dio la salvación Entonces Esa fue la razón Que Jesús la expuso Delante de todos Para salvar Para darle la salvación No por Exponerla Ok Este ¿Qué está diciendo? No me quedé Es que era el ejemplo De que otra cosa Produce iniquidad Que era juzgar Algo decía Que se era juzgar a la ligera Juzgar a la ligera ¿Qué más dijimos ahí? Hay varias cosas En la Biblia Que dice Y él llevará su pecado Hay otras partes Que también Lo dice De la misma manera De hecho Puedo Buscarlas Pero no quise meterme En buscar pecados Sino más bien Entender los sacrificios Pero si algún día Escribo un libro Si voy a poner Todo Pero no creo escribir Eso Es demasiado Me duele la cabeza Jurar a la ligera Con algo que dice Hacer bien o mal Pero jurándolo Sería Impresionante Y pienso que entran Como pactos Aquí Pero lo vamos a tratar Así como lo dice Y curiosamente Esos son pecados Que producen iniquidad Entonces ya cuando Paca Trae su animalito Pero También tenía que ver Cuánta lana tienen Para el sacrificio Y si no tenían Suficiente dinero Pues traían Dos palomitas O dos tórtolas Y aquí Nomás explica Lo de las dos Tórtolas O los dos palominos Y es lo que vamos A estudiar Y es lo que vamos A practicar Esto nunca lo hemos Hecho Y nunca lo he hecho Yo Entonces Vamos a ver Iniquidades Aquí Aquí entraría Lo que tú dices Hija Por ejemplo Yo Si mi padre Tomó por 40 años Mi abuelo Tomó por 40 años Híjate Es una cosa bien Extraña Porque mi abuelo Es mi abuelo Materno Tomó por 40 años Pero No tiene nada que ver Con mi padre Físicamente En el ADN Pero la iniquidad Se pasó Entonces Todos tenemos Esa bronca Yo creo Todos los hijos Podemos tener Esa tendencia Y algunos Sí Dos que tres De mis carnales Son bien borrachotes Los otros Se han tenido Sus temporadas Yo creo que Soy el único Que no le han dado Bueno Nunca me he emborrachado Bueno Una vez Por accidente Pero No Me mandaron a trabajar Allá a Texas Allá en Pero Dos horas de camino En el desierto Y luego Nos aventaron a trabajar Y le dijimos al vato Que nos llevó Y el agua ¿Dónde está vato? ¿Cómo nos mandas al desierto? Aquí luego sin agua Ah voy por ella Y ahorita vengo Está como una hora Y ya no vino Mano Ya nos dejó Ahí como seis horas Ya Y luego Ni un arbolito Y en total Vi un arbolito Bien lejos Dije yo me voy a acostar Ahí bajo el árbol Porque este vato Ya no va a venir Y entonces Ya por fin Estamos ahí Ya no quise trabajar Era como las doce del día Pero no manches En julio Y yo No, 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 no Casi quiere ser Un pozo en la tierra Para Buscando peyote Ahí para Y de repente Ya lo vemos venir Ahí viene Por fin Y luego ya llega El agua vato Ah se me olvidó Y se arranca Y se va el vato No manches En vez de decir Pues suba ese vato Pero no Se me olvidó Y se va Y llega hasta dos horas Más tarde Y nomás trajo cervezas No, pues yo dije Echale Pues ni modo Iñacas Me eché la primera Iñacas Bien heladas Y estaba Iñacas Me echo la segunda Y después así Sí O sea La Pero No, pues no sé Pues si estaba hidratado Pero ya ni sentí nada Pues No sé si era Porque no había Comido Y tomado Nada de agua Y por eso Me pegó fuerte O de plano Soy bien gay Que no aguanto Ni una cervecilla Yo sé que ustedes Así No, yo me tomo Un 24 Y ni siquiera Lo siento Pero sí Pues yo soy gay Pues Soy trans cerveza Y yo dije Yo creo que con esto Ya me voy a conectar Con el alcohol Porque pensé Que ya me iba a gustar No, pero ni la probé Así Ni acas Hasta le hacía Así Para exprimirla Ok Entonces Traerá dos palominos El uno Para expiación Y el otro Para holocausto Verso 5 Verso 8 5-8 Y los traerá Al sacerdote El cual Ofrecerá Primero El que es Para expiación Y aquí es una cosa Bien rara Porque Híjole Es ilegalísimo Hay dos cosas Que son ilegales Con los sacrificios Número uno Número uno Partirlo A la mitad O partirlos Y Y otra de las cosas Más ilegales Es arrancarle la cabeza A las aves Dice la Biblia Que cuando Abraham Le trajo Que le dijo Dios Tráeme estos cinco Animalitos Este Abraham Nomás dijo Tráemelos Esa fue la orden De Dios Y Abraham Llegó Y es paz Que les da cuchillo A todos Pero dice Que los partió A la mitad Y los separó Y el cuerpo De Cristo No debe ser Dividido Es por eso Que cuando Cristo Murió Ningún hueso Fue quebrado Él no puede ser Dividido Y cuando Duce la Santa Cena Esto es mi cuerpo Que por ustedes Es partido Ustedes están Partiendo mi cuerpo Dividiéndolo Pero es ilegalísimo Dividir el sacrificio Pero en este Sacrificio Le arranca La cabeza ¿Sabes? Es lo más ilegal Que puedo imaginarme El sacrificio No puede ser Dividido Pero aquí dice Lo primero que tienes Que hacer es Arrancarle la cabeza Porque el sacrificio De iniquidad Necesito subirle Un poquito más Hijo Porque Es una Desconexión De la cabeza Porque Tu conexión Es con Adán O no sé Con quién Tu conexión Es con tus padres O con El pecado Y no estás Conectado Con la cabeza No sé si me están Entendiendo Y es por eso Y es por eso Que eso es la cosa Más extraña Y medio Ilegal Que nunca Hasta hoy Día Hasta ayer Que lo estaba Leyendo Así Arrancale la cabeza O así O como en el rancho Que le hacen así Como Gaby Que le hacía así Para las gallinas Ya Hasta que se le arranca La cabeza Pero las palomitas No las puedes hacer Porque están chiquitas Pasa Micrófono Tengo una pregunta Sobre Sobre ese sacrificio O sea Abraham Él sabía De los sacrificios O sea Porque 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 los cortó Pues o sea Porque los partió Por la mitad No tiene No No tenía ninguna referencia De que se hacía De esa manera La gente se hacía Sacrificios Pero la Biblia No dice Cómo lo hacían El problema Es que recuerden Que en la cultura De Abraham Su papá Se encargaba De hacer los ídolos A todos los dioses De Tanto De Caldeos Y los dioses De egipcios Y todo Él hacía las figuritas Él vendía Los dijes Y San Pedro Y Y el café se metió Y Hacía los dijes Y hacía Las cadenitas Que No soy cadenita Porque piensa Que No soy No soy Monedita De oro Bueno Esa cosa Y así Que los dijes Y las Y las Estampitas Él se dedicaba A ser de Todas las religiones Y muchos De ellos Como el dios Molok Era el dios De los bosques El dios Baal A uno de esos dos Parte del sacrificio Era dedicarle Un bebé Y matarlo O El otro Era agarrar Un bebé Y quemarlo Debajo de un árbol Rondoso Y es por eso Que ofrecían Hijos Muchos de ellos Debieron haber tenido Sacrificios Donde partían A la mitad Y luego los partían Así Y los separaban Y la sangre Se derramó Sin nada Se echó a perder La sangre Por eso Dios Cuando le dijo Tráemelos Y cuando los destas A Dios Ni se paró Y él Empezó a ver Que Dios No venía Y que onda Pues ya le traje Los animales Ya hasta los destas Para empezar O sea Que empiezas Así como que Le quieres ayudar A Dios Y Y te metes Es una plática Bien chida Que da mi esposa Así Hace tiempo Cuando yo le importaba Que decía Agarras a tu marido Y lo haces pedazos Con tu bocota Y lo haces así Lo partes Y lo quieres entregar A Dios Que te lo cambie O sea Algo así decía No Nunca Nunca la oí pues Pero me platicaban De chocolate Porque estoy prieto No estoy negro Soy güero oscuro Soy güero oscuro Nada No me digan Que estoy prieto Soy güero oscuro Ok Y entonces Lo destasó Y los partió Y la sangre se derramó Entonces Al momento De echar a perder La sangre Eso causó Una iniquidad Que duró Diez generaciones Tu descendencia Estará En esclavitud Por cuatrocientos Años Dice Y las aves Las partió Pero no las despegó O algo así Dice No les despegó La cabeza No sé qué ¿Eh? Ah No se pararás Por completo No le arrancaba La cabeza No sé por qué No, no Es que La separaba así Y luego ya volteaban Y con las Las primían así Pero Déjame nomás Este Veo lo de Lo de Cómo se llama Si lo de Abram Dice que Dice Dice los partió Tomó Él todo esto Y los partió Por la mitad Y puso cada mitad Una frente a la otra Más no partió Las aves Y las aves Las aves son las únicas Sacrificios Y la sangre De Cristo Es Muy Es lo más Peligroso O lo más Para mí De las más cosas Más importantes Para Dios La sangre A ver Hebreos 10 26 Es uno de los pasajes Más raros Que Pero Creo que Por ahí está Lo que quiero decir Porque Porque si Pecaremos Voluntariamente Después de haber Recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda Más sacrificios Por los pecados Si no No rendes Expectación De fuego O juicio De hervor De hervor A las aves ¿Verdad? Si no No rendes Expectación De juicio Y de hervor De fuego Que ha De hervor A las aves El que viola La ley De Moisés Por testimonio De dos o tres Testigos Muere Irremisiblemente ¿Cuánto Mayor Castigo Piensas Que merecerá El que Pisoteare Al hijo De Dios Y tuviere Por inmunda La sangre Del pacto En la cual Fue santificado E hiciere Afrenta Al espíritu De gracia Está hablando De pecados Voluntarios Y violar La ley De Moisés O sea El problema Es que dice Verso 26 Si Pecaremos Voluntariamente Después de haber Recibido Conocimiento De la verdad Toda mi vida Me dijeron Es que si ya Dios Te perdona Todos los pecados Y vuelves a pecar Ya no hay otro sacrificio Ya te fregaste Ya Dios no te va a perdonar Es lo que me dijeron Y tiene como sentido Pero Está sacado De contexto El contexto Es que Si leen hebreos El escritor Picudísimo De hebreos Está hablando De De Del Tabernáculo Y está diciendo Que debemos Entrar al tabernáculo Y cuando te vas Acercando Al lugar Santísimo El capítulo Nueve Anterior Dice Acerquémonos Confiadamente Pues al trono De su gracia Quiere que decir Que nos sentemos Al trono De su gracia Pero si ya estás Aquí en el lugar Santo Ya te estás Metiendo al lugar Santísimo A la tercera Dimensión Y cometes Un pecado Y pues lógicamente Que sea voluntario Porque Peca Peca No por favor No Pepe el toro Es inocente No Acá Y Ni modo que no Peque uno Voluntariamente O sea no te obligan A pecar Ya no queda Otro sacrificio Lo que quiere decir Es que No hay otro Sacrificio Para que te regreses Hasta allá Y hagas otro Sacrificio Por el pecado Como antes Sino que Estando aquí No tienes que Regresarte a la cola A empezar de nuevo Sino de aquí Utilizas Ya no hay otro Sacrificio Utilizas ese mismo Para que sigas Adelante ¿Me explico? Pero ahí te va Entonces ¿Qué tiene que ver Eso? Con ¿Cómo dice El versículo Este ¿Qué tiene que ver Eso? Cuanto mayor Castigo Pensáis Que merecerá Que pisoteara El hijo de Dios Si tuviera Por el mundo La sangre Del pacto Quiere decir Que si ya no Tienes otro Sacrificio Estás aquí Usas ese Sacrificio Pero tú no Te sientes Perdonado O te sientes Todavía igual De pecador Y estás teniendo Un poco Al hijo De Dios Y su sacrificio Y tienes Y tienes Un poco La sangre Que te redimió Porque tal No te la crees No sé si me explico O sea La sangre Con eso No se juega Gachísimo Y si Y ya se Zafare T suceden Tres cosas ¿Verdad? Pisotear Al hijo De Dios Porque es de cuenta Que hace Que su sacrificio No es capaz De perdonarte Que hay gente Que dice eso Y ya Dios No te va a perdonar Nunca A mi me dijeron Una vez Así vas a quedar Para siempre Con maldición Eso me dijeron Una vez Y yo me la creí Pisotear Al hijo De Dios Tienes por inmunda La sangre Y luego O sea Al pensar así Te separas De Cristo Porque no piensas Que te va a perdonar Tienes por inmunda La sangre No va a ser suficiente Para perdonarme Mi pecado Que yo creo Que eso lo pasó Al rey David Ok También quiero decir eso En el capítulo 51 David es un héroe Para mi Pero ese cuate No manches Ese cuate Le valió queso Su vida Porque El capítulo 51 Es un salmo Es una canción Era un Un corito Que cantaban Los domingos Ahí Así como Yo danzo En el río Oh como ahora Propósito de cantos ¿Sabes que quiere Hacer yo En el En el En el En el En el campamento De solteros Se acuerdan Cuando Cuando hablé yo Del amor Perfecto De Dios Y que Este Si se acuerdan Que les dije No Dios Les va a revelar Como los ama Y todo eso Y lo puse Una canción De que Supe que Me amabas Pero yo Que se lo he puesto Yo le decía Ahora le voy a pedir A Dios Que le revele Como los ven Lo malo Como son Bola de tóxicas Y Chernobyl Sacar Y que les ponga En el espejo Como te ves De mal Que si pasó Pero yo quería Hacer lo mismo Y poner la canción Que diga Supe que Me odiabas Algo así Para que se vieran Así los Chernobyl Así Que ese fue El propósito Pero quiero decir Algo Cuando el rey David Cayó con la vecina La becha Y Pues le gustó La vecina Y pues También se fue Y se bañó Ya en el patio De su casa Y la canción Y ya le gustó Y la invitó Y se dejó Venir la chava A cabo su marido No estaba en casa Y ya hizo Su gracia Y mandó Matar al marido Para quedarse Con la vieja Etcétera Eso David El rey David Hizo un canto Porque todo el mundo Lo supo Pero para que Los que no supieran Él hizo Una canción Que se cantó Popularmente En Israel Junto con Las músicas De alabanza Y de la adoración Hagan de cuenta Que esa canción Se ha de haber oído Así como que Sería como un pájaro herido Que se muera en el suelo O así de La del desierto Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a Así Y a veces una canción Así viene acá Y empieza a decir Que mi pecado Y mi iniquidad Perdona mis rebeliones Etcétera Etcétera Pero hay una parte Que a mí me molesta Que está en contra De todo Pero la iglesia Lo usa como si fuera Algo santo Empiezo a decir Contra ti A ver Ponte estamos Contra ti Contra ti Yo he pecado Y he hecho lo malo Delante de tus ojos Para que seas justo Delante de mí Y cosas Y dice no Y se ha reconocido Justo en tus En tu palabra Tenido por puro En tu juicio Y aquí Maldad He sido formado En pecado Me consiguió Mi madre Quiere decir Que no era hijo Legítimo De su papá Isaí Porque cuando Estaba casado Y llegó el profeta Y dijo Uno de tus hijos Va a ser el rey Tráemelos todos Les trajo Los siete Y ocho hijos Y no estaba David Estaba jugando Las ovejas Porque ese no era hijo Entonces Y ya son todos No pues tengo uno Ahí que es el El zorullo Y Y pues ese vato Y no pues tráetelo Porque estos Ninguno de estos es Y pecado Yo pienso Que era De un amante Y pecado Me concibió Mi madre La papá Y aquí Toma la verdad En lo íntimo En lo secreto Me has hecho comprender Sabiduría Purifícame Con mi sopo Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve Yo lo intenté Pero no me ha hecho blanco Soy güero Oscuro Como la nieve Hazme oír gozo Y alegría Y recrear los huesos Que has abatido Esconde tu rostro De mis pecados Y borra Todas mis maldades Crea en mí Oh Dios Ahí te va Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Renueva un espíritu Recto Dentro de mí Contra ti A no me eches De delante de ti Y no quites De mí Tu santo espíritu Vuelveme el gozo A tu salvación Y espíritu noble Me sustente Entonces enseñaré A los otros caminos Y los pecados Pecadores Se convertirán a ti Líbrame de homicidios Oh Dios Dios de mi salvación Cantará mi lengua Tu justicia Señor Mis labios Porque me dan tu alabanza Ya me cansé ¿Por qué no? Ay ya Esa parte Díganse bien ¿Por qué no quieres sacrificios? Que yo lo daría No quieres holocausto El sacrificio Los sacrificios de Dios Son el espíritu Quebrantado al corazón Contrito y humillado No despreciarás tú Oh Dios Ve ¿Por qué dice El Rey David Que no quiere sacrificio? Ve a dónde sacó eso Y tú vas a oír Mucho en la iglesia Que te dicen Yo ya no quiero sacrificio Quiero un corazón Contrito y humillado ¿Cuántos han oídos Son las iglesias? Ok El hecho que está escrito En la Biblia No quiere decir Que sea cierto O sea La gente agarró Este versículo Y lo hizo una doctrina Y lo hizo santo Como si Dios Lo hubiera hablado Pero no es Es una mentira Y fue escrito Pero Dios lo permite Lo deja Para que nos demos cuenta Que todos los hombres De Dios Son de carne y hueso Y este cuate Se equivocó Rey David Pienso que es uno De los que hizo Más sacrificios En toda la historia Pero cuando se trató De su pecado Él tenía Dos problemas Uno O no creyó Que un sacrificio Por el pecado De los que estábamos hablando Iba A redimir su pecado O Se sentía tan cerca De Dios Que él decía No Él y yo somos compas Me va a pasar por alto No quiere sacrificio Vamos a suponer Que el rey David Tuviera razón Que Dios no quiere Sacrificios Entonces ¿Por qué mandó a Jesús? A morir en la cruz Alguien que me explique Si Dios no quiere sacrificios ¿Por qué tuvo que venir Jesús? Entonces El hecho que David Lo haya dicho No lo dijo Dios Y lo tomamos Como una verdad Y no es verdad Otra frase Que hemos tomado Es que Jehová dio Jehová quitó Sea el nombre De Jehová bendito Y se oye bien chido Y cuando te pasa Algo bien gacho No Pues que se te murió alguien No Pues Jehová dio Jehová quitó Sea el nombre De Jehová bendito Y lo agarran Como otra frase Típica de iglesia Y la repiten Y todo eso Pero lean la historia Satanás Le quitó todo Le robó todos Los sembradíos Los quemó Le robaron todo Su ganado Mató a sus 10 hijos Satanás Lo hizo Satanás Mató a sus 10 hijos Le robó Satanás Le robó todo su ganado Satanás Le quemó Sus sembradíos Y todo eso Y luego Todavía viene Satanás Y lo enferma Nomás le dejó La tóxica Chernobyl De su vieja Que estuviera fregándole Ahí Ok Y también O sea Satanás Se la mandó Pues ahí está Ok Y luego después Ahí Ahí donde está Ahí dice Jehová Dios Jehová quitó Jehová no le quitó Nada Pero nosotros así Jehová Dios Jehová quitó Neta Y lo hacen una Porque se oye perrón Y agarran nomás Pedacitos así Y los Y los enseñan Como si fueran Verdades de Dios Y mandan a la gente A Furgatorio Mano La fregada Dios si quiere Sacrificios Tú dices No pero después De Cristo Ya no hay sacrificios Como que no Romanos 12 Dice el apóstol Pablo Versículo 1 Les ruego Por las misericordias De Dios Que presenten Sus cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Tres dimensiones Que es vuestro Culto racional Entonces ¿Quién me dice Que no hay sacrificios? Que Dios no quiere Sacrificios ¡Claro que sí quiere! Ok Pero bueno Eh ¿Por qué dije esto? ¿Alguien dijo algo? ¿O qué? Hasta me enojé Supe que Me odiabas Ah Ah del San Mueda Eh Bueno No le arrancó la cabeza La palomita Ya ando acá Todo gacho yo También cambiando Ahí los evangelios Ok ¿Y alguien? ¿Ibas a ¿Quién habló? ¿Tú? ¿Tú ibas a hablar también? ¿O? ¿No? ¿Sí? Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice Dostote Verso 8 Y traerá El hostredal sacerdote El cual Ofrecerá primero El que es de expiación Y le arrancará De su cuello La cabeza O sea La desnucaba Pero no le arrancaba La piel Todavía Pero sí Si hay una separación De la cabeza Del cuerpo Pero la piel Seguía sosteniéndolo No sé si me explico O sea Desnucó El ave Para matarla Y pues sí El pescuezo Pero se quedaba Pegada del cuero Y ya no más Hacía la cabecilla Pero yo pienso Que él Le hacía así Y la O sea Hasta que se abriera Aunque no la despegaba Por completo Por lo siguiente ¿Verdad? Entonces dice Dice Primero La despegación Y le arrancará De su cuello La cabeza Mas no la separará Por completo Y dice Rociará Rociará La sangre De la expiación Sobre la pared Del altar Y lo que sobra De la sangre Lo exprimirá Al pie del altar Esa expiación Pero ese era Vuelvo a repetir Una vez más Yo pienso Que es la cruz Como dijimos ahorita Dije por la sangre De su cruz Cuando leí ¿Sí? Y por la sangre De su cruz Ahí en En este En Colosenses 1 Ah sí 1 20 Y por la sangre De su cruz Todo en el cielo Y la tierra Se vuelve a él mismo A Jesús De regreso A su intención Original Restaurado A la inocencia Nuevamente Que versículo Perrón Búsquenselo A Jesse En inglés Porque en inglés También dice Perrón Yeah Yeah The Passion Translation Oh man That's Si ¿Qué? ¡Uuuh! ¡Nice! ¡Uuuh! Tremendo. Ok, este. Voy a ver si encuentro. I'm gonna read it from the Passion Translation in English. And by the blood of his cross, everything in heaven and earth is brought back to himself. Back to its original intent, restored to the innocence again. Oh my God. A la intención original de Dios, eso hace la sangre. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Ok, entonces, así se hace la expiación. Y dice, y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Pero aquí debe haber dos cosas. Sacrificio, esto tiene que ver con iniquidad. Sacrificio por el pecado de iniquidad y holocausto. A ver si alcanzamos a ver el locauto. Y yo creo que sí. Este, pero ahorita vamos a practicar este. Porque a mí se me hace bien interesante. No estoy seguro si se quite la iniquidad. Yo digo que sí. Pero vamos a ver. Pero sí saben, sí pueden definir iniquidad. Todos, todos depredidos saben que tienen alguna iniquidad o alguien no entiende qué es iniquidad. Sí, sí puede. Sí, sí. Ok. ¿Alguien no sabe si tiene iniquidades o no? ¿O no sabe de qué estamos hablando? Todos sí saben que tienen una iniquidad. Ok. Para que tengan material. Si no, yo les doy de muchos. Nomás de verlos. Ajá. La tierna de la Paulina. La palomita de la Paulina. Este, les dice que... Ella les puede inventar también. Es cierto. Les puede decir iniquidades. Pero, este, el holocausto. El holocausto realmente, ese es el primero que debimos haber tratado para los judíos. Pero, como les dije, ese realmente empieza a dividirse las piezas. Ese sí se va partiendo. Y se van quemando completamente. Y es todo para Dios. Este, realmente. Realmente. Este. Por ejemplo, voy a leer. Pondrás su mano sobre la cabeza de la holocausto. Y déjeme decir. Ese era. Ay, chale, mano. No quiero explicar esto ahorita. El holocausto es una ofrenda. De. Como de adoración. Ok. Pero es una cosa bien extraña, ¿por qué Dios enseña que para darle adoración tienes que traer un animal y asesinarlo como si fuera el pecado? O sea, ¿cómo puedes degollar un animalito para ofrecerlo simplemente porque lo amas a Dios o nada más por agradarle? Como lo agrato. Y déjame decirte, creo que sé qué significa. No le puedes dar a Dios una adoración si algo no muere dentro de ti, porque vas a llegar bien cargado con muchas preocupaciones y cuando llegas aquí y está la alabanza tienes dos opciones, agüitarte y sentarte y estar en tu rollo o morir a ti mismo y dar un sacrificio de alabanza, pero algo se muere dentro de mí y hace a Dios más grande. Eso simboliza el holocausto, algo, si algo se muere en tu adoración, principalmente tú, o tus problemas, o tu deuda, o tu bronca y tú le adoras, ese es parte del sacrificio del holocausto. Creo que tratar simplemente el pecado o la iniquidad por sí sola, que es como siempre hemos querido hacerlo, no funciona. Pero si junto con la iniquidad agregamos otra muerte, donde podemos adorar y agradarle a Dios, pienso que esa mezcla. ¿Sería lo mismo que se hace con los pactos? O sea, rompes el pacto y te pactas con Dios. O sea, tienes que hacer las dos, no nomás romper el pacto, porque si no lo sustituyes con algo de Dios, pues no va a volver a regresar. A menos que pacto también tenga que ver con iniquidad y pactos que no se van a romper, no importa que tú los hayas roto, así nomás hablado. Y nos va a pasar a algunos y no vamos a saber por qué. Pero hay muchas cosas que son herencia. En estas herencias vamos a ver cosas como pecados, tendencias a pecar, puede ser la mentira, el robo, la tranza. Puede ser el abuso sexual, puede ser violación. O sea, cosas que fueron pecados graves en tus antepasados. Y que veas tanto de tu papá, tu mamá, tíos, abuelos y todo, que a ti te toque o a tus hijos. O sea, que género y figuras está la sepultura, de tal palo está la astilla, hijo de tigre pintito y todas esas cosas. Las otras cosas que puedes ver, que para mí serían iniquidad, que no necesariamente son pecados, son enfermedades. Entonces puede ser la diabetes, cánceres y todo eso que se repite en la familia, automáticamente aquí vamos a tratar eso. Si hay cosas, vamos a suponer que yo, voy a ser bien honesto, ok, y se agüitan, pues ya, erré al blanco. Ahorita hago otro sacrificio, por si me equivoco. Pero yo a veces me agüita que gente que esté en mi congregación o que hayan tenido tiempo conmigo, batallen en áreas en su vida, ok, y yo no tenga la solución. Es mi obligación, es mi obligación enseñarles hasta donde pueda para que se libren de sus broncas. O sea, es cuatro, seis, es un versículo otro también que agarran un pedacito, ¿verdad? Y el pedacito que agarre, para empezar, esa parte de Oseas, capítulo cuatro, verso seis, no fue escrita a cualquier persona. O sea, fue escrita a los sacerdotes de ese tiempo y nosotros la agarramos que si fuera para la iglesia. Y lo decimos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ok, en realidad, yo lo, otra, en inglés dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, el pueblo de Dios se muere porque le faltó conocimiento. Y eso lo usan esa frase, es todo lo que dicen del versículo. Pero déjenme decirle, no fue para el pueblo de Dios, no está diciendo al pueblo de Dios esto, le está diciendo a los sacerdotes. Y sigue diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por eso está hablando el sacerdote. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, yo no me preocupo por tu vida. Y no me pongo a investigar a Dios cómo es que te saque de la bronca. Yo, o simplemente me caes mal y no te digo. Yo detengo el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, entonces Dios te dice, entonces yo te echo del sacerdote. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, para que le digas a la gente cómo es la ley de broncas, entonces yo me voy a olvidar de tus hijos. Es una iniquidad si yo no les enseño y no averiguo cuál es tu problema, cómo que salgas de eso. La neta, mis hijos la llevan. ¿Sí me explico? Entonces, yo me voy a atrever a decir, cuando tengas un problema, tú, como preguntabas a Iza, Dayana, como preguntabas tú, que es una pregunta bien tremenda, si yo sé que yo tengo algo, pero no lo veo a mis padres, es posible que tu papá o tu mamá cometieron un pecado de iniquidad y nomás tú la llevas. Pero no hay nadie así más atrás que pase. Si ya hay más atrás, pues sí, es una iniquidad así descarada. Pero puede ser una iniquidad que fue un error de mis padres. O también para que no te hagas la víctima que tú eres así. Yo soy así porque mi mamá hizo esto. No manches. Sino que tú le empezaste también, porque tú también te gusta buscarle ruido al chicharrón. No os hagáis, no os hagáis. Entonces, pero por ejemplo, cuando ves, por ejemplo, también que los hijos tienen problemas como que tienen autismo o Asperger y no hay nadie ahí atrás, hay una muy ligera posibilidad que hayas empezado una iniquidad y las iniquidades cuando empiezan los hijos, la llevan los padres, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos en capítulo 23 de Deuteronomio que dice, no entrará en la congregación de Jehová bastardo. No entrará ni hasta la décima generación entrará en la congregación de Jehová. El bastardo, o sea, es que tuvieron relaciones sin tener un pacto matrimonial y nace el chamaco, chamaca o chamaque bastardo. Y dice, no entrará el bastardo en la congregación de Jehová. Los papás sí. Pero el bastardo, ¿no? Y los papás no les pasa nada y el bastardo, él y diez generaciones debajo de él van a tronar. Así funciona la iniquidad. Nácar Colunga. Yo castigo en los hijos las iniquidades de los padres. Entonces, yo metería esto aquí. Entonces, tratas enfermedades, tratas casos extraños, cosas que los hijos tienen que nadie tiene o nadie en la genealogía tiene. Tratas, yo trataría rasgos de carácter. Hay rasgos de carácter. Por ejemplo, yo honestamente, conocieron ustedes a Don Dani en otra faceta, pero hasta David y Anis no conocieron otro rollo. Pero a nuestros tiempos, mi jefe era bien amargado. Entonces, yo puedo aprender a portarme amargado porque así fui criado. Y esos son rasgos de iniquidad, cosas aprendidas. ¿Sí me explico? Parecen ratoncitos. Pero que se mochen el diezmo acá. Ahora, también pueden ser iniquidades, por ejemplo, de donde naciste. Como en Torrión son bien sentidos y son así como que se sienten por todo. O sea, cualquier cosa que les dices son bien sentidos. Y es como que los tienes que tratar con pincitas porque si dices algo, es así como que… Tienes toda la razón. Puede haber rasgos por estar en conexión con gente de tu tierra. Hasta las escuelas. Hoy yo soy del Ibero. O sea, así dicen antes, pero… Y eso fue del colegio americano. Así como que, ay, sí, cálmate. ¿Eh? Del TEC. Ahora son popis los del TEC. Ah, de Monterrey, ¿verdad? O sea, bien caro. Los mismos maestros que me daban clases de ingeniería en el TEC normal, daban clases en el TEC de Monterrey, nomás que les cobraba más cabrón. Y yo lo recibía gratis, pero… ¿Qué, vato? ¿Tienes una hija en cada asiento o qué? Estás acá y… Y luego ya te sientas allá y tienes una chamaca ahí encima de ti. ¿Qué? Ah, hija, dale el micrófono o vente para acá, hija. Estás muy lejos. ¿Por qué, hija? ¿Estás regañada o qué? Mira, pónselo acá al micrófono. Para que se venga acá. Yo tengo una pregunta. Bailando. ¿Y las iniquidades nada más tienen que ser por padres de sangre o también de padrastros, madrastras? Y de todo, padrastros, madrastros. Todo lo que es conexión. Esposos, exesposos, novios, exnovios, novies, exnovies, todo. Patrones. O sea, todo lo que tiene que ver con relación. Amigos. ¿Te acuerdas que uno se empieza a juntar en la escuela con ciertos chavos y empieza a portarte y luego te dice tu jefa? ¿Y con quién te has estado juntando en la escuela? Porque ya cambiaste de volada. Porque el que con lobos anda, ¿verdad? Y también, o sea, si no conoces, también puedes quebrar con eso, ¿verdad? ¿Cómo? Si no conoces a la persona, también puedes quebrar con cualquier iniquidad. Por ejemplo, no entiendo. Como un padre biológico que no conoces. Sí, definitivamente. Y como no vas a saber. Sí. Entonces, la neta, yo le diría esto, Dios, esto que el rey, el rey, David dijo esto en una ocasión, líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿ok? Y lo que está diciendo, o sea, eso lo agarra mucha gente de barra para pedir perdón por pecados que no quieren confesar, ¿verdad? Y Dios no lo va a liberar de pecados ocultos porque hay unos pecados que sí sabes que los tienes, pero no los quieres confesar. Entonces, no te hagas tarugo. O sea, eso no va a aplicar. Pero hay pecados que de plano no tienes idea como lo que está diciendo Carla. Vamos a suponer que, no me puedo poner de ejemplo porque aquí está mi jefa. Pero, ¿a quién pongo de ejemplo? ¿A ti? No, hija, no, no, tú eres una santa. Nadie se va a imaginar que tú puedas tener problemas, hija. O sea, la Carla es un, es el sello de la perfección. Pero vamos a suponer que una persona que su jefa tuvo un novio y anduvo de quién sé qué, y lógicamente en esa relación agarra una iniquidad del novio que la señora no tiene y cuando tiene el hijo o la hija, tiene esa iniquidad del novio o de la relación que tuvo su mamá o su papá. Y luego cuando se casa, no hay nada en su pasado del padre y nada en su pasado de la madre, pero se parece con uno de los novios, pero la persona tampoco se va a dar cuenta. Yo, por ejemplo, tuve algunas relaciones que ni sé, no tuve relación de amistad, no conocía a la gente, nomás anduve con eso un rato, pero yo a lo que iba, iba, no iba a platicar, ni conocer nada. Y uno se mete en broncas y eso lo pueden acelerar los hijos. Dios me ha bendecido muchísimo con mis hijas que neta no están pagando. Lo que yo debo. O sea, y si piensas que están pagando, neta, no estás pagando nada. Pero Dios, Dios como que paró esa maldición, aunque sé que hay ciertas iniquidades muy contadas así raras que todavía no doy con bola. Es posible que esto, como les dije, no lo he practicado, esto sea parte. Entonces, vamos a hacer estos dos sacrificios, ¿ok? No quiero meterme todavía en el holocausto porque luego quiero tratar más perrón. O a la muchacha, es que sí lo debería decir. Bueno, nomás quiero saber, déjame nomás checar si tiene una cosa que, del holocausto que, no puede. Ok. Chale, como me cae mal. Les voy a decir unos rasgos del holocausto. Sí, ya, ni modo, porque es bien importante. Capítulo uno. Vamos a ver el segundo sacrificio del Levítico. Neta, si está aburrido o tedioso, díganme. Neta, hablamos otra cosa. O díganme, o díganme un break, un break acá para echar unas papitas o para que ustedes me pinchen unas papitas o algo. Ah, no se crean. Estoy bien lleno. Ok, ok. Dice, verso 3, si sufriendo fue en el holocausto, vacuno, macho sin defecto, que, pues, tiene que ser muy recién salido porque ahorita macho sin defecto no vas a encontrar. Y algunas van a decir, no, para ofrecerlo como sacrificio cualquiera, así. No importa que esté tóxico el desgraciado. Ok, de su voluntad lo ofrecerá. Este es voluntaria, no, este sacrificio es voluntario, no es. Ah, es que le hace así. Y era para abrazar al matador acá, al abuelo, eso, al abuelo. Cruz, está cierto. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado en expiación suya. Es una cosa bien rara. O sea, ¿por qué si es un sacrificio de adoración? Pone su mano sobre la cabeza. Y yo digo, pues, ¿qué va a confesar si no...? ¿Qué va a confesar sobre el holocausto si no está confesando pecados? Pero yo lo que pienso que sucede es que pones la cabeza sobre el holocausto otra vez y le vas a decir, tú eres mi adoración, vas a morir por mi adoración. Haz de cuenta, no, que va a ser el sacrificio de alabanza y de adoración. Tiene sentido. Pero lo curioso es que dice, pondrá su mano sobre el animal y será de expiación. Pero no está pidiendo perdón por nada. Entonces, yo pienso que eso le va a dar la torre a la iniquidad de que estamos hablando en el capítulo 5. Ok. Entonces, bien importante, pondrá su mano sobre el animal. ¿Sí me está entendiendo? ¿No se están rebrujando? Ok. Está medio complicado todo, pero tiene una cosa que ver con otra. Y luego dice, desollará el holocausto. Chale. ¿Sí lo tienes ahí? ¿Sí está aquí? Diga conmigo, desollará. Aquí, raza, esto tiene que ver con la adoración. Ok. Les voy a decir por qué hay adoración que no va a quitar la iniquidad. ¡Ay! No manches. Ahorita tengo más pruebas. Ok. Desollar significa le tiene que quitar la piel. Ah, no, el siguiente. El siguiente. El seis. Desollará. Ah, ok, perdón. Pues sí es cierto. Pone la mano sobre la cabeza y luego lo degolla o lo de huella. Creo que es de huella, eh. De huella se deja, no sé, de huella. Así les queda. Así, de pa, 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 pa. Oh, de huella. Oh, de huella. Ríete, cejita. Para que se le liberen los pulmones. Ya enmudeció el palen, ¿verdad? Para que saque el gallo, ¿verdad? Por si no, no agarraron el chiste. Ok. Este. Entonces le pone la mano y lo de huella, lo degolla. No, degolla es como una guillotina, pero de huella eso sí que le cortas. Así que, a ver, bueno, alguien que sepa de gramática, ahí me lo, me dice. Este es desollará. El otro decía, de, 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 degolla, degollará. Entonces, degolla. No, pero es que degollará es una cosa, pero cuando lo degolla, no dice degolla, de huellas. A ver, bueno, después lo busco. ¿Qué es? ¿Degolla o degolla? Ok. ¿Y degollar no existe? Escondíéresis, ¿eh? Ok. Ok. Entonces, ok. Ya que lo, le pone la mano, siempre que después de ponerle la mano, lo primero que hace es cuello. Y la sangre se tiene que capturar. Ok. Bien importante. La sangre no se puede desperdiciar en tierra. Por eso, cuando mató Caín a Abel y la sangre cayó en tierra, la sangre empezó a clamar a Dios por el asesinato. Ok. Entonces, en Hebreos dice que cuando Cristo llevó su sangre ya, la sangre habla más fuerte que la sangre de Abel, la sangre de Jesús. Es por eso que yo pienso que habla, pero es lo que dice. Cuando la gente recibe a Cristo, la sangre habla y los ángeles hacen fiesta. De otra manera, no se darán cuenta que alguien recibió a Cristo. Entonces, ya le echa y captura la sangre. Después, lo primero que tiene que ser ya, que sea, que tenga la lengua de fuera, lo primero es desollarlo. Eso significa quitarle la piel. Eso, en la adoración, no te es válido si no te quita la máscara. Algunos de nosotros tenemos, como yo, tenía o tengo una máscara de ser violento para no mostrar debilidad o mi falta de autoestima. Entonces, me vuelvo violento para compensar eso o las heridas que tengo. No sé si me explico. Entonces, con Dios, neta, si tú no te quitas la máscara y te quitas la careta que tienes, tu adoración no va a llegar ni del techo. Pues digo, estos sacrificios tienen, oh Dios mío. Y por eso, a mí me encanta, por ejemplo, Blanca, qué papasote, y le vale. Eso es quitarse la careta. Y puedes ser tú un demonio afuera. Pero cuando vienes a Dios y te quitas la careta, te cuenta más. Sandra siempre dice cosas así, bien bonitas, así, directa a la yugular. La de Goya o la de Huella. Entonces... Pero sí existen las dos palabras. ¿Y? ¿Degoya? ¿Es futuro? Sí. Ok. Pero la pregunta es, ¿cómo está bien dicho? Entonces, ¿degoya? ¿Degoyará o de Huella? No me contestó la pregunta, ¿puede ser la? Ah, ok. Ah, ok. Pero no existe de Goya. Ah, thank you. Mira la rifo. Ah, yo tenía razón. Dicen ustedes que de Goya, pero no de Goya. De Goya es la señora que hace los tacos, son de Goya. Son de Goya, ¿da? O el mole, ¿qué hace? ¿Qué hace? O son los frijoles de Goya. Frijoles de Goya, ¿da? Se llama. De Goya. Sí. La señora Goya. Te quiero dar un parecido. Creo que te pareces a Esteban Sigal, carnal. Mucho. Mucho. Y déjate que sea la colita, compa. Ah, sí. Y la colita, ¿para qué te la cortaste, da? Para que diga, no, la... Para decirle aquí, Víctor Sigal. Y Rosita de Sigal. Ok. Entonces, quítate la careta. Encuérate con Dios. A ver, vamos a hacerlo aquí. Carla, ¿tú qué hiciste la pregunta? Pásale. Pero... Hay que quitarse la piel, la careta. Esto es bien importante. O sea, no puedes querer adorar a Dios con tu máscara. Ahí es donde dice, ustedes vienen y dicen, cuídate de los fariseos porque oran, les gusta orar en las calles para ser vistos por los hombres y hacer un mitote. Y luego dice Dios, Jesús dijo, de cierto, de cierto, ya tienen su recompensa. Están orando para ser vistos, pues ya los vieron y es lo único que van a recibir de parte de Dios. O sea, no va a haber ninguna contestación a su oración. Entonces, cuando vengas aquí, sápate. Aquí deja, yo dejo la sotana, dejo que soy esposo, padre, hijo, que soy apóstol. Y hay veces que uno nomás así con Dios y se mete y te vale. Pero quítate la careta. O sea, quítate el plumaje, quítate la piel que te hace ver bien o que te hace ver como tú crees. Y sé, llega a Dios con lo de adentro. Eso es algo bien tremendo. Por eso digo, chale, no puedo, ya voy a echar a perder lo del loco. Y luego dice la escritura. Bueno, caray, es que sí me brinqué, ¿verdad? Degollará el becerro y los sacerdotes ofrecerán la sangre sobre el altar. Ya ofreció la sangre. Esto es para holocausto. Y desollará el holocausto y lo dividirá en piezas. Esto sí se divide en la adoración. Aquí para agradar a Dios. Y se dividirá en piezas. Y los hijos del sacerdote Arón pondrán fuego sobre el altar. Compondrán sobre... Y ahí los sacerdotes, estamos hablando del grupo de alabanza. Por ejemplo, el sacerdote del grupo de alabanza debe detener el fuego. El fuego en el altar, nunca, cada mañana. Ok. Entonces, ellos compondrán el fuego que habrá encima del altar. Y ahí te va, verso 9. Discúlpeme, esto tiene que ser bien tremendo. Esto tiene que ser un sacrificio de adoración. Chale, raza. Aquí dice, lavará los intestinos con agua. El agua es un símbolo del Espíritu Santo. Los intestinos es regularmente donde se te queda atorado todo lo que no has querido sacar de tu vida. Y lo que hablaba ayer de lo que tiene el estreñimiento y todo eso, que el estreñimiento son los desechos del cuerpo que no van a salir o no van a querer salir. Igualmente, la gente que tiene ese problema, si pruebas la purga del maxocom.com, en mi tierra le decían purga de caballo, te prometo que va a salir hasta lo que no sabías. Qué bárbaro, siempre tienes algo bien picudo que decir. Dicen que van a tener un derrame cerebral. Pero algo interesante. Una vez me llevaron a un centro de esos de limpieza, que es la fregada, y de repente me pagaron una cosa que se llama colónico, y ya cuando me explicaron dije, ¡achis, no! Te meten una manguera, así quién sabe por dónde, y luego que agarran una cosa así como que si fuera a istí, y luego ya que le van metiendo, le van metiendo, y luego nomás la sacan y rájales, sale hasta lo que no, que te despega todo. Y, ¡no, hombre! Yo dije, no, yo no tengo broncas, pa' ñacas. Y luego me dice, ahí el colónico 2, y que me enseñan la mugre. La manguera te dije, ¡no, no, no! Con el 1 tengo. Pero no puedes llegar con Dios con situaciones en tu vida atoradas. Y procésalas con el Espíritu Santo, y antes que se termine tu sacrificio, saca toda la basura que trae de tu pasado, de tus memorias, o todo lo que no has querido sacar de las heridas no procesadas. Cuando el Dr. Jambi estaba enseñando los ingredientes para hacer el aceite de la unción, dijo que había varios ingredientes. Creo que uno de ellos es que a veces se me reburuja. A ver, hijo, pon un Éxodo 30. Perdón, échale, es que ya no. Mi memoria ya. Éxodo 30. Ok. Sí, cierto, era cálamo. No, 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 no. Ese no es. Ese de cálamo es para hacer el incienso. Casi. El aceite de la unción. Ah, no. Ok, ok. Sí, cierto, 22. Tomarás, 30, 23. Tomarás especias finas, mirra, aromática, 500 ciclos, y de caldela, aromática, este, esto es 250. De cálamo, aromático, 250. Y de casi a 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un in. Y harás de ello el aceite de la unción. Ok. Y el primero se llama mirra. Ok. La mirra es, este, aparentemente es una, algo de olor, una resina de olor dulce. Ok. Y la manera que la hacen es que agarran un árbol, lo hieren, así, con un machete, le hacen una rajada, y le ponen un, un recipiente para que esté drenando toda la resina. Y así se hace la, la, recuerda que en la orden de Dios al sacerdote Aarón, es como fabricar el aceite de la unción. Ok. Y con esto les voy a decir, la unción no es hecha por Dios, es hecha por nosotros. O sea, Dios no puso la unción, le dijo Aarón cómo hacerla, a los sacerdotes. Harás el aceite de unción, vas a agarrar de tanto peso, vas a agarrar primero mirra, y la mirra vas al árbol, y hieres el árbol, y paz, y sacas la resina. Y Jambi estaba explicando esto, y, 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 y dice, la, la mirra significa, que es el resultado de tus heridas. Tú no sabes, pero la unción que vas a tener en tu vida, dependiendo, qué tan herido seas, esas mismas heridas van a ser el ingrediente de la unción de Dios en tu vida. Esto es bien importante, pero cuando Jambi estaba explicando que eso, que la mirra es el, es el ingrediente, esto y lo otro, y yo levanté la mano, le dije, tengo una objeción, porque soy bien objete. Yo le dije, Jambi, perdóname, pero la Biblia no dice, no sé cómo dice en inglés, pero le dije, la Biblia no dice mirra, dice mirra aromática. ¿Sí? ¿Dice algo así mirra aromática? A ver hijo, mirra excelente, mirra excelente. Yo le dije, no nada más es mirra. La mirra tiene que ser un proceso, porque la unción no nomás tiene las heridas, tiene que ser las heridas ya procesadas, si no nos sirven para la unción. No son heridas nomás, son heridas ya que tuvieron, un proceso y si se hizo mirra excelente. Si no las procedas, no sirven. Y se quedaron todos así como que, ah, pues punto, como les iba diciendo, es bien importante. Entonces, en ese sacrificio agarras tus intestinos, lo conectas al Espíritu Santo, y ras, sacas todo el cochinero que hay en tu vida, y él te va a revelar que. Hebreos capítulo 9, creo que es el verso 23, creo que dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas? A ver, si está, pues termina, si será 9, 23, o 9, quién saqué. A lo mejor no hay sus 23, no, no es cierto, a lo mejor no hay 9, chale, 9, 14, gracias, hijo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, y es lo mismo, la sangre de Cristo mediante el Espíritu, el Espíritu Eterno se ofreció, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. En la Biblia inglés, ¿cómo dice? How much more the blood of Jesus. How much more the blood of Jesus do you have to put it off so that the blood of God 30, eh, eh, espérate, esa palabra, ¿cómo dice? Purgará, usa la palabra en inglés, purgará, o sea, la sangre de Cristo mediante el Espíritu te hace purgar, viene de la palabra purgar, en inglés se dice laxentir, ñacas, y la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, antes de ofrecer tu sacrificio, tienes que dejar que Dios limpie tu pasado, muchas decisiones son tomadas por el temor que te persigue en tu pasado, si yo perdí una relación porque eso fue con otro, a la siguiente no quiero que ni se me se me despegue, la quiero tener aquí y la voy a abrazar y no le doy permiso a nada, que no esto, no lo otro, para que, por el temor que tengo de volver a perder y no soy yo, es la herida que todavía me gobierna y cuando llegas a Dios llega el Espíritu Santo, paz, no tienen ni idea cuán celoso era yo, yo le cuidaba hasta la mirada de mi vieja, hasta los pensamientos, ¿qué estás pensando? fácil, manches, ¿qué estás viendo? ¿con quién estabas hablando? ¿por qué te tardaste dos minutos sin llegar? si siempre llegas a tales horas, o sea, tóxico y no eso, yo era tormentado, o sea, era tan fuerte que el tormento en mi vida era tal que todas las noches soñaba que mi vieja era infiel y me despertaba queriéndola matar, pero algo que me atormentaba más gacho, o sea, era atormentado por despierto y más atormentado dormido porque nunca sabía con quién, en mi sueño yo llegaba y estaba dentro del hotel con un vato y luego salía y le empezaba a reclamar y cuando se iba a asomar el vato paz, despertaba, hijo de tu madre, déjame duerme porque quiero saber quién es ese infeliz, nunca pude y hablé con pastores, cómo le hago y uno pastor me dijo mira, para que se te quite sí, cuídala todo, chécala dónde anda y todo, persíguela por un mes y si no encuentras nada, ya descansan, ya descansan, pero lo hice, pero no, nomás descansé como una noche, pero sí, y fue un tormento y yo pensé que nunca se iba a quitar y yo decía y ella no es así conmigo, ella debería ser más tóxica conmigo, pero ella tenía una confianza, no sé si confiaba más en ella que en mí, pero no me celaba pues y pues ella duerme bien a gusto y dice, chale, yo creo ser así y yo no sé qué horas pasó, pero eso es parte, de que en adoración, yo creo que pasó como que los razones y fue, a ver, me puse en el espejo y dije, a ver vato, suponiendo que te lo decías, ¿qué vas a hacer? ¿la vas a matar o qué? ¿o qué? y yo dije, no, pues nada, al último no haría nada, entonces, ¿para qué la haces de jamón? y yo solito empecé, eh, está bien, quiere decir que, fíjate bien, no es que ella me esté gobernando, es aquí la, la sospecha, la herida, la incertidumbre, pero ese es mi Dios, porque Dios no, nunca ha entrado ahí, el Espíritu Santo nunca ha estado ahí, y entonces ahí es donde el agua, el Espíritu tiene que sacar todo eso, toda esa basura que tengo atorado por tantos años que me controla, antes de ofrecerlos en ofrenda, los intestinos tienen que ser lavados, y cuando dicen lavado, yo pensé que los llevan así, y nomás le echan agua, yo pienso que lo conectan a la manguera y rájale, ahora las tripitas hay que eñacas, y luego les echan leche para cocinarse, ok, tengo que terminar, me he quitado un reloj esto, está bien, pues aguanto barra, ¿tienen preguntas hijos? A ver, pásenle el micrófono porque todos queremos oír, dice que va a confesar algo que se acaba, que fue Pamela la que le quitó el, el reloj, lo tengo que confesar, no me quiero hacer partícito, ya ves Vanessa, la Pamela es toda, y la San dice, no yo fui para quitarle la culpa a la Pamela, yo soy la cabra para que el sacrificio, dice Sandy, yo quiero, que ibas a confesar algo a Camachín, pero si es una iniquidad, pero si la costumbre, siempre tengo el costumbre de ver el reloj, que bueno que me lo quitan, pero aquí tengo el reloj en la compra, capaz de que me lo va a hackear y me va a borrar el reloj, este, lavará con agua los intestinos, 1, 9, y las piernas, y las piernas, híjate bien, esa, ese pasado que se queda atorado, que no has procesado, siempre te va a afectar tu caminar en Dios, por eso las piernas tienen que ser lavadas, y siempre que alguien se enferma las piernas o de la ciática o lo que quieras, yo siempre lo relaciono con Job, con Jacob, que se peleó con un ángel y terminó y salió cojeando y fue cambiado su caminar en Dios porque su caminar en Dios no estaba correcto, y una de dos, o Dios te surtió para que camines diferente a veces, o nuestro caminar no es recto delante de Dios, pero de todas maneras, lo que afecta que no caminemos bien con Dios son cosas atoradas de nuestro pasado o cosas de nuestra vida que no hemos procesado o que las procesamos pero no las sacamos de la vida, si lo perdoné, si esto, pero todavía lo traigo guardado, es como el excremento atorado, no sé si me explico, porque el excremento es que ya procesaste todo, pero no lo sacaste de tu vida, ahí está todavía atorado, dicen que todo el excremento pero con un mango, pero de martillo, no es cierto, ah no, esa es la de arrea, se quita con un mango, fixado, ok, este, entonces las piernas, la vara con agua de todas las piernas y el sacerdote hará arder todo sobre el altar, una vez que esté limpio, porque en la adoración tú no le das a Dios tu excremento, tu basura, en la adoración no hagas eso, no puedes adorarle a Dios con tu pasado, con todas las cosas atoradas de tu vida, y eso es un olor grato a Dios, porque si no, imagínate que lo leara tu tu excremento, hay mucha gente que piensa que uno está tan ungido que cuando vas al baño no huele nada feo, cálmate, huele a rosas así, cálmate, y gritando, aullando, este, que más podemos decir de este sacrificio, ya para, yo creo, recuerden, dos sacrificios para la iniquidad, uno por la iniquidad y el segundo de holocausto o de adoración de gratitud, déjenme decir nomás qué significa holocausto, por aquí lo he de tener apuntado o a lo mejor no llegué a ese, no, no he llegado, sí llegué, así, se dice hola y en la adoración cantas, hola, 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 no es cierto, este, ya me acordé, ese holocausto ya lo había, ya lo había estudiado, se acuerdan, significa escalera, te acuerdas y el holocausto que significa se traduce burning offering también significa escalera y cada vez vas subiendo, subiendo, subiendo a Dios pero tienes que ir haciendo el sacrificio, este, te quitas la, la máscara, te quitas la piel, lo externo de ti, expones la carne viva de tu vida y limpias los intestinos, limpias tu caminar en Dios y empiezas a ofrecerlo, entonces significa escalera o gradas o significa como ascender y el holocausto, viene de que la palabra que quemas o ofrenda quemada o sacrificio quemado como que sube el humo y de ahí sale que significa este, ascender o subir, escalera o perder daños, curiosamente tiene una raíz hebrea, se dice hola pero viene de una raíz hebrea que es alá, posiblemente no sé si es el mismo nombre que le dan los musulmanes a Dios, alá, este, que también significa ascender pero tiene otro, tiene mucho significado, pero estos significados aplícalos a tu vida, por ejemplo significa ascender pero significa también o se puede traducir como abandonar, pero lógicamente al subir tienes que abandonar tu pasado o lo de abajo, por eso significa abandonar, significa adelantar, significa alejar y lógicamente al desechar toda esa basura que tenemos atorada vas a tener que cortar con ciertas personas y vas a alejar, alejar y significa también altivez que quiere decir que cuando del sentido negativo cuando se te suben demasiado los humos, fíjate como decimos que es exactamente la misma connotación de holocausto y se te suben, eso tienes que quitarlo, significa alzar, andar, apartar, apuntar, arder, arreciar, asaltar y tiene como 30 definiciones, decretar o decretar, conducir, crecer, cortar, cubrir, cubrir es la palabra para perdón también, decretar, tiene mucho sentido porque tú vas a estar en adoración dejando cosas, empiezan a haber decretos que esas cosas ya no te ataquen pues, tiene sentido, dejar, desaparecer, despuntar, desvanecer, echarle, elevar, enaltecer, encender, enniesto, no sé qué es eso, enorgullecer, ensanchar, enviar, escalar, establecer, exaltar, exhalar, gastar, grada, imponer, invadir, ir, levantar, vacío, no vacío, llegar, llevar, mayor, mención, ofrecer, bueno, hay un chorro todavía, rumiar, ¿saben lo que es rumiar? esto viene de las vacas, cuando las vacas están comiendo y mastican todo, se lo comen y lo meten a un estómago, luego ese estómago se lo regresa y lo vuelven a masticar y se llama rumiar y lo meten a otro estómago, tienen cuatro estómagos, unos parecemos que tenemos más, pero no, nada más tenemos uno, pero comemos como si fueran cuatro, pero eso, eso significa en lo espiritual que agarras, por ejemplo, yo como agarro una revelación y me la como y de repente la vuelvo a sacar como lo saqué ahorita los sacrificios y la vuelvo a comer y le saco más jugo, le saco otras cosas y lo vuelvo y al rato lo vuelvo a sacar y le saco otra más, eso es rumiar en el espíritu, en realidad, este, sacar, sacrificar, sacrificio, salir, sobrepasar su vida, traer, trepar, venir y volver, también significa encontrarse con alguien, entonces en ascensión te encuentras, vas subiendo y te acercas a Dios, tiene un chorro de traducciones y luego tiene la, según el, no sé si es ese cosa verbal, no, según el tiempo verbal o no sé qué, este, por ejemplo, dice, que es cual, este, significa elevarse, pero así como de fenómenos naturales y también significa subir, pero ante Dios y luego también significa extender la frontera, entonces esta adoración hace que tu sitio se extienda a tus tierras, tu trabajo y empiece, oh Dios, no, está chido, vamos a practicarlo luego, a ver si pasa algo y luego llame testimonios, sobresalir o ser superior a ser traído, llevarse a uno mismo, ser exaltado y Phil dice hacer subir, trepar, etcétera, etcétera, subir, subir, atraer, entrenar, capacitar, adiestrar o formar, la neta que eso nos ha pasado aquí en Casa de Vención, en la adoración como que la gente aprende a adorar, no más de vernos adorar y hay veces que estamos adorando y ven como le echamos ganas y todo y la gente hace lo mismo, me gusta cuando empieza la adoración y ya sientes pasar al frente y empiezas así a desnudarte y a entregarte, hay veces que sí y no me gusta mucho cuando la gente le tiene que decir pasen al frente, o sea, me gusta cuando ya estamos así, ya sabemos a lo que vamos y aprovecha los tiempos de Dios para venir como un sacrificio vivo y paz, hacer todo lo que estamos hablando, pero esto va esto va a ocasionar hay gente que dice ah, cómo me gustaría que mis hijos estuvieran metidos con Dios, pero nunca te han visto aquí enfrente, nunca te han visto quebrantado, llorando, entregándote a Dios, ¿qué esperas? pues o sea, no, tienen que verte, causar ascenso, provocar, agitar, etcétera, ser llevado, ser conducido hacia arriba, ok, y luego, ah, no manches, es una cosa que no entiendo, les voy a leer como dice el diccionario en hebreo de la palabra hola, ok, que es holocausto, el diccionario en hebreo ya dice todo lo que significa y dice que proviene de la palabra ala que les acabo de leer, pero al final no entiendo por qué dice esto, dice bueno, significa holocausto, ofrecer holocausto, quemar o subir, punto, y luego dice véase también una palabra y me da el número de la palabra y yo digo que no dice por qué, por qué está ligando este diccionario en hebreo hola con una palabra que tal no sé qué es, entonces dice véase tal palabra y yo dije pues órale, la voy a ver a ver por qué, pero no sé por qué la pusieron, hasta ahorita no sé, ahí si ustedes les revela a Dios y hola y esta palabra es, se dice en hebreo ebel o puede ser abel o habla y también se pronuncia hola y otra palabra en hebreo diferente que también la pronuncian hola ok y viene de otra palabra pero tal no la voy a ver esa, pero esta palabra ebel que viene de hola y también se pronuncia hola que se traduce holocausto significa mal moral impío inico iniquidad injustamente injusticia mal maldad y malo la misma palabra para holocausto o sea o sea o la escalera sube o baja injusticia maldad mal y daño pero déjame decirte qué significa también hechos violentos de injusticia injusticia de algo que se dijo o injusticia o injusticia en general eso quiere decir que la adoración va a empezar a cubrir todo esto la iniquidad la injusticia la maldad hechos violentos de injusticia o algo que se dijo injustamente pongan una de estas cosas y voy a adorar así así como diciendo voy a adorar y que caiga todo esto sobre eso a ver vamos a hacer ese experimento viene de una palabra ebel viene de otra palabra que significa aval no tiene que ver con salir aval pero ahí te va esta palabra significa distorsionar moralmente porque a veces nos portamos de cierta manera pensando que estamos bien pero es una distorsión de la verdad no sé si me están entendiendo o no quiero también significa perverso o iniquidad y luego me dice ahora ve esto se deriva de otra palabra y ve a ver esa palabra y ahí voy de metiche bueno dice distorsionar y otro diccionario de la misma palabra aval dice actuar erróneamente o injustamente o desviarse de o actuar indebidamente entonces dice ahora ve a ver esa palabra que de donde viene hola y luego dice que esta es ol y entonces otra palabra que se traduce ol espero que no lo esté confundiendo yo ya me confundí tanto tendría que mostrarles una gráfica esto se refiere a esto y luego esta palabra ol significa yugo o yunta eso quiere decir que esos problemas de iniquidad y lo que estamos hablando es como si tuvieras un yugo aquí encima de ti el yugo viene siendo cuando van a arar las vacas ahí ponen dos vacas o dos burros o dos caballos a veces uno nomás y le ponen algo aquí y con ese estiran el arado y van caminando y eso es lo que tenemos nosotros cuando tenemos las cosas de nuestro pasado y las cosas atoradas y que tiene que ver con el holocausto no con sacrificios de pecado porque a veces no tiene nada que ver el pecado con esto son heridas no procesadas son situaciones en nuestra vida que no hemos procesado y es como un yugo que tiene ahí chale ya vi otro dice un yugo o una yunta y dice entre paréntesis como impuesto sobre el pescuezo literalmente o figurativamente carga o yugo y luego me había dicho la otra palabra anterior que se proviene que vea esta otra palabra todo eso así estoy viendo usted todo eso tiene que ver con y es la palabra halal era halal y luego ya que vean la palabra halal que tiene que ver con eso y la raíz primaria es afectar totalmente especialmente rebuscar y por implicación en mal sentido excederse maltratarse ser riguroso dolor imponerse abusar burlar contristar escarnecer escarne maltrato y rebuscar burlas se burlaron de ti te echaron carrilla este te agüitaron te contristaron abusaron física o verbalmente y también significa actuar con severidad o tratar con severidad o ridiculizar a alguien si alguien no es te chocar ya tan público pero gacha y todo el mundo se rió de ti a veces que yo nunca lo he hecho y nunca lo volveré a hacer pero cuando se me pone raza al vinco hace sí me lo dice tratar sin piedad abusar empujándole lanzado obtener recoger etc wow esto es holocausto entonces vamos a ofrecer este sacrificio por la iniquidad que tiene que ver con el pecado son dos sacrificios cuando dice que puede ser un animal o puede ser unas palomas o aves lógicamente un símbolo de la paloma es el Espíritu Santo los tienen que entrar y si es el Espíritu Santo tiene doble sentido si es un animal no más tiene un solo sentido que trataría la iniquidad pero no trataría lo otro el holocausto y como la Biblia no quiso meterse en el asunto de los animales no más trató lo de las aves vamos a tratar esto el primer sacrificio que vamos a ofrecer a Dios va a ser el perdón por los pecados de iniquidad nuestros que le cubrimos la espalda a la persona equivocada y déjame decirte es otra cosa hay gente hay gente que me dice secretos y yo si hay alguien en peligro o alguien en cuestión grave que me dan un secreto la neta yo le voy a decir yo no puedo guardar el secreto pero tienes dos opciones o lo dices tú o lo digo yo y no más hay de esas dos sopas hay veces que no voy a hacer eso porque yo no voy a ser partícipe de fregar a otra persona porque en el momento que te lo dijo ya hiciste partícipe Marcos capítulo 4 ahora sí creo que va a ser el verso 23 dice mirad lo que oís a ver si es cierto Marcos 4 23 mira mi pelona como que ya la gente se está yendo del estadio de este lado ¿qué onda? ¿no? ok si alguno tiene oídos para oír oiga les dijo también mirad lo que oís porque con la misma medida con que medís serás medido y aún se te añadirá se añadirá a ustedes lo que oyeron fíjese bien lo que oye porque cuando te platican algo de alguien tú ya te formaste un juicio sobre la persona que te platicaron y lo empiezas a medir pero con esa misma medida que estás midiendo con el que te platicaron sea verdad o no vas a ser medido pero al ser medido se te va a agregar lo que oíste lo que oíste y tú llevarás el pecado es lo que dice ¿no? a la nada así dice en el mocillo entonces eso es él llevará su pecado iniquidad entonces eso también métanlo ahí y es por eso que hay veces que yo no puedo de hecho legalmente aquí y en México si una persona me dice me confiesa un crimen gacho así yo por ley lo debo denunciar y si no lo denuncio y se sabe este me van a acusar como par como cómplice le llaman no me recuerdo en inglés como le llaman sí encubridor pero en inglés tiene un nombre así como que pero así como que estoy encubriendo a una persona en México también es exactamente lo mismo y hay ciertas circunstancias que le digo ¿sabes qué? te vas ahorita directamente a la comandancia o le llamas al 911 o qué onda y yo le he preguntado a personas como tengo un sobrino que trabaja ahí en las cuestiones y le he preguntado oye ¿qué pasa si me dicen esto y no digo nada? no digo dígalo porque no se metan broncas por una persona que no entonces hay gente que me ruega que no meta a la policía y yo digo no pues entonces vete para no me digas nada y el día que truene no digas no me metas pues pero sí yo sí metería dos, tres casi meto bote a dos personas personalmente y luego hay gente que viene a ver espérate espérate micrófono ¿dónde quedó? ¿también me lo vas a quitar como el reloj o qué? te creas el término legal vendría siendo como encubrimiento ¿eres abogada o qué? sí pobre de tu mariado y también es procesado o sea es diferente se tipifica diferente el delito no es igual la sentencia pues no pero de todas maneras pero de todas maneras es como culpable penado ¿y penado con cárcel o no? ¿así? ¿depende del trancazo de lo que le están cubriendo? por ejemplo un caso muy muy fácil sería por ejemplo en cuestiones de droga o que vas por ejemplo en un vehículo y tú nomás te subiste pero la persona que va manejando pues lleva droga o lleva armas o algo y es detenido este también tú eres enjuiciado y aunque tú no sabías que esa persona iba transportando de todas maneras es que la ignorancia de la ley no o de la crimen no exime su cumplimiento así ¿y cuánto me darían de cárcel pues? ¿depende de los kilos? depende de la droga no por ejemplo si fueran 15 kilos ¿cuánto más o menos? o un o un otro ejemplo ¿de cuánto cárcel le darían a lo que pasa es que más que nada es por la tipificación del delito sino que no es como que cometes el delito no tanto lo que traigas no obviamente que si es más es más tiempo ¿no? ok pero el cometer el delito es igual que traigas es lo que dice Levítico 5 si fuiste llamado a testificar por algo que vio o supo y no lo denunciaras tú llevarás la iniquidad pero o sea eres culpable o sea en otras palabras aquí en este versículo más arriba de la ley tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata como el que vio que lo hicieron como el que le platicaron que vio que lo hicieron o sea todos son culpables el término legal es sin cubrimiento sin cubrimiento y en inglés no me acuerdo pero eh ándale eh también más o menos ok eh creo que ya vamos a empezar a este a hablar de esto o hay alguna otra pregunta duda hoy ni he revisado ni siquiera he revisado si están conectados o no chale perdón no no estoy pelando a mi gente ok oye hay un chorro de gente conectada como tres ah no están de Morelia Gustavo está pero por no agarrar vuelo de volada acá no se puso las pilas y luego de Tijuana Atlajomulco están saludos allá Tijuana Rosarito Colima Panchido y de acá de seguro va a estar Ernesto mi fiel compa Ernesto va a estar seguro si si está el Ademir si no me echa carrilla no me bendice está tu marido hija te está oyendo ándale está checando y está de Eloy y también de Hermosillo más Morelia ok este a ver si no pusieron preguntas pongan preguntas pero que ahí me los van a estar diciendo gente me se me se ve bien interesante o lo despiertas cuando tienes los recuerdos dormidos no sé qué significa eso no sé que no 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 si si no me acuerdo no pasó doña Esther la experiencia lo que sí te puedo decir es algo no sé si tiene que ver con lo que me está preguntando América este pero no sé si tiene que ver con esto pero Dios nunca va a dejar tu vida hasta al final que lleves con todo lo que traes cada cuando en cuando te va a detener como si fueras en un desierto y de repente te detiene y te digo estacionate aquí quiero tratar esto contigo es lo que hizo Jacob con su familia salieron de la casa de su suegro el desgraciado este que era más trans que él Labán y luego se va dirigiendo a regresarse a su tierra y en el camino se detiene y le dice a toda su familia no vamos a seguir adelante hasta que entreguen los dioses ajenos y todos entregan sus dioses ajenos y cuando dijo dioses ajenos pues empezaron a entregar todos los arcillos y las cosas que traían y los enterraron de hojón en sinar pero cuando dijo dulces ajenos y dio la orden pues la nana de la raquelita pues también era su diosito y se le muere y como para Jacob raquel era su diosito al dar la luz se muere y ahí se mueren todos los dioses todos los que estaban ahí este Dios no te va a dejar con las cosas y fracasos y heridas en tu vida de cuando en cuando te detiene y te va a decir ya no puedes seguir adelante si no dejas esto si no sueltas esto pero no te va a dejar en fracaso ni una parte de tu vida no va a dejarte sin restaurar cada área a su intención original Filipenses 1 6 el que ha comenzado la obra en ustedes la terminará en el día de Jesucristo el día de Jesucristo no es el futuro cuando te mueras pues ya para que la terminas la quiero que la termine aquí que lo necesito el día de Jesucristo es cuando Jesucristo sea señor de todas las áreas de tu vida y hay áreas donde Jesucristo lo manda y es tan doloroso que no puedes dejar entrar a nadie ahí tienes miedo de soltar eso porque es muy doloroso que te lo vuelvan a hacer no sé si me estoy explicando entonces creo que posiblemente tiene que ver con lo que me está diciendo América ojalá que me haga un poquito porque no entiendo no sé si serían lo que a lo mejor puede suceder también es que tengas unas heridas y las tengas aquí atoradas pero después te vienen otras peores y esas peores así como que entierran las otras más chiquitas que pensaste que estaban grandes y resulta que esta está más grande y regularmente tenemos en la mente las más dolorosas y están así reprimidas es lo que diría la y esto fue una revelación que tuve cuando en Hermosillo en uno de los encuentros de varones se me encontró vino un chavo y dijo que tenía problemas muy fuertes Castro este finales no recuerdo que broncas tenía y yo estaba ministrándolo y lo ministré y no sanó y yo le decía a Dios pues muéstrame que tiene este chavo y luego me dijo el Señor tiene una memoria o sea tiene un secreto escondido que no ha querido procesar y se lo ha tragado y no me dijo Dios bueno por lo tanto nomás le dije pues no sé si tienes tú como un secreto que has guardado toda tu vida ya está tronando en el estómago y dijo sí entonces suéltalo a Dios y ya sácalo de tu vida pero a veces pienso que esos son muchos de los problemas gastrointestinales hay otras razones como las todas las cosas que vimos que porque está un enfermo pero es bueno para limpiar nuestros nuestras entrañas porque el coraje las heridas las decepciones lo primero que lo resiente es el estómago o sea sientes te asustas y el estómago se te vacía y sientes así ñañarangas y algunas personas les duele el estómago hasta el corazón así pero el estómago es el primero inmediatamente lo resiente creo que fue una administración que dio Rodrigo algo así que empieza a decir que que cuando tienes un susto o algo este haz de cuenta que el cuerpo se concentra en una parte por ejemplo si hay balazos el cuerpo empieza una adrenalina pero todo se va a los pies para que corras o todo se va al estómago y todo eso y hay veces que está constantemente haciendo eso que ya mejor se quedó ahí en el estómago y ya se enferma uno algo así oí un comentario de un mecanismo de defensa y luego ya se acostumbra y ya mejor se queda ahí ya de tanto que lo están vacilando entonces bien importante racita este pero este holocausto vamos primero a tratar la cuestión de iniquidad y recuerden que la sangre de Cristo una vez más es derramada sobre la cruz y ahora entiendo que en realidad la sangre de la cruz no redime la cruz redime lo que la cruz ha hecho recuerdan que la cruz es símbolo de maldición y la maldición entró en el mundo por causa de un árbol por eso la ley de Dios en el antiguo testamento dice maldito todo el que es colgado de un madero porque la maldición entró por un árbol entonces yo pensaba que Jesús al crucificar la sangre que cae en la cruz se debería santificar la cruz pero si hubiera santificado la cruz Jesús no se maldeciría y si no se maldeciría no rompería la maldición entonces Jesús se hizo maldición Galatas 3.13 Jesús rompió como dice Cristo rompió la maldición de la ley no Cristo redimió no Cristo ah Cristo que hizo ah Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición él se hizo maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado de un madero entonces él se deja colgar de un madero y se maldice y a veces le pregunto a la gente y tiene miedo esto porque tienen un concepto a Cristo sin pecado y así puro y sin mácula pero entonces aquí dice que se maldijo pero dije a ver como dice tu Biblia en inglés o en español y cuando lo leen se quedan callados pero no quieren tratar el tema así como que no veo no porque no no se quieren enfrentar que no es posible que Cristo sea maldecido y no cometió ningún pecado pero hay una maldición dejarse colgar de la cruz y la gente bueno y si la sangre cae en la cruz no santificó la cruz y le dije pues si lo hubiera santificado no se hubiera maldecido entonces no lo que pasa es que caer la sangre en la cruz le da en la torre a la maldición del árbol desde Adán le da en la torre por eso nos puede regresar a su intención original de Adán porque entonces trata con la maldición de la cruz no se si me explique y cada vez que nosotros entendamos el por qué cada vez que pedimos perdón a Dios yo ahora cada vez que pida perdón a Dios yo me imagino que Jesús entra al tabernáculo y su sangre es ofrecida a Dios por mi pecado pero ahora yo sé que Él se va a regresar al altar de bronce o a la cruz y va a derramar su sangre ahí para volverme al estado original como si nunca hubiera cometido ese pecado no sé si me estoy eso eso póntelo en tu mente y con eso le das en la torre a que te sientas todavía fracasado todavía te sientas pecador o te pongas etiquetas de decir no yo sigo siendo un violador yo sigo siendo un fornicario yo sigo siendo un adultero yo sigo siendo un borracho un drogadito te quitas todas las etiquetas bueno vamos a hacerlo pues este ya saben Adriana y yo presente Bartolina a ver a ver si ya no dijo nada a lo mejor se quedó dormida los recuerdos se durmió y se durmió también América hasta hasta el Jordan está conectado anda con todo también de Colima Rosario María Ríos ay mija Carla Rodríguez de Laomulco saludos ok nos vamos a y luego después de eso ya tomamos un break o nos vamos a comer no sé qué hora no voy a completar de ver todo a lo mejor sí pero bueno ok entonces vamos a empezar con el con los pecados ay Dios mío tengo mucho material que producen iniquidad Levítico 5 ok entonces recuerdan ponemos nuestra mano como traspasando nuestra iniquidad y recuerden todos los pecados no no se condenen si yo cometí cosas que pienso que eso está afectando a mis hijos no se condenen si no pasa nada estamos tratando de de solucionar esto pero si no se soluciona no te condenes que fue tu culpa de acuerdo si ya lo confesaste a Dios y se lo pasaste no lo vuelvas a agarrar porque Dios Jesús lo va a soltar o sea si yo le solté este problema déjaselo a él y ya ya no es tu bronca y créetela entonces si no se soluciona por este lado Dios nos va a revelar más tarde que sería cuál sería el problema pero vamos a hacerlo pero no te quedes con un sabor amargo porque no sucedió algo o no sucedió inmediatamente entonces nunca hagas eso no al momento que le entregas esa bronca a Dios ya ya no la agarres ya se la pusiste en su cabeza en el nombre de Jesús venimos delante de ti Señor a confesar nuestros pecados iniquidades vamos ahora si levanta tu voz y empieza los pecados que han producen iniquidades toda la idolatría puedes romper pactos todo lo que quieras pero si no has pedido perdón por la la idolatría por los pactos también es un problema hay que hay que confesarlo aparte de romper los pactos vamos empieza a confesar los pecados de iniquidad el alcoholismo la no sé los hijos fuera del matrimonio divorcios o personas que se quedan solas siempre en la familia algo que se repite constantemente decisiones que hemos tomado pecados que hemos cometido que tenemos temor que pasen a nuestros hijos o que sufran lo mismo que hemos pasado nosotros vamos en el nombre de Jesús toda esa iniquidad imagínate que mi hijo imagínate que mientras levantas tus manos y estás traspasando la cabeza de Jesús está dando vueltas esa cabeza para ser separada del cuerpo y solamente se queda amarrada con un hilito pero es eso ha esta iniquidad ha dicho que nos despeguemos de la cabeza empieza a poner la iniquidad y imagínate Jesús como un palomito una tortolita que está siendo separada que está siendo desnocada y que su sangre empieza a caer sobre esa cruz sobre el altar de bronce para quitar la iniquidad y no tienes que ni siquiera tratar con el asunto de tus hijos no trates los hijos no 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 hagas sacrificio por tus hijos no eso no lo haces no es es ilegal eso haz sacrificio por ti y esperando que tus hijos automáticamente se les se les quite la iniquidad pero no hagas sacrificio por los hijos no metan a tus hijos es ilegal luego les explico en el nombre de Jesús vamos empieza a derramar las cuestiones de herencia yo pienso algunas cosas la insensatez el hablar de más el chisme algunas cosas que sabes el control el matriarcado el patriarcado el machismo todo lo que veas que afecta que se repite en la familia la amargura vamos en el nombre de Jesús y como dijo Ana Luisa hay que checar las cosas de donde naciste o de donde eres como mexicanos este o de donde venimos del del pueblo donde estamos que es el pecado que se repite en toda la ciudad el principal pecado vamos iniquidad vamos a pedir perdón por haber tenido un poco el sacrificio de Jesús tantas veces o por tener por inmunda la sangre como si no me pudiera limpiar o que haberle dicho a una persona que ni la sangre de Cristo te limpia en el nombre vamos deposita sobre la cabeza que es Cristo traspásale transfierele todos los pecados las iniquidades vamos en el nombre de Jesús y la sangre está siendo derramada sobre el altar purificándote de iniquidad regresándote a la intención original tendencias sexuales cuestiones sexuales de niños o lo que sea que hemos heredado vamos no tengas temor recuerda que este sacrificio al ratito que ofrezcamos el holocausto es quitarte totalmente la piel todo lo externo lo que te caracteriza como persona dile todo lo desnudamente dile lo que eres y dile lo que necesitas todo lo que hemos sembrado o nuestros padres sembraron o los abuelos en México tenemos muchas pérdidas tenemos un problema de de servilismo de esclavitud de estar perdiendo dinero los negocios muy pocas personas sobresalen y estamos con deudas batallando y un problema tras otro problema queremos conectarnos con la bendición de Abraham con que nos vuelva a reconectar en el nombre de Dios vamos toda iniquidad toda iniquidad alcoholismo pasen a las enfermedades en el nombre de Jesús todo cáncer de mama vamos todo cáncer uterino cáncer de la próstata cáncer en la garganta en la tiroides migrañas dolores de espalda todo lo que se repita este hay gente que termina en divorcio todo el divorcio puede ser una iniquidad algunas personas en algunos hogares hay muchas viudas o viudos en el nombre vamos pieza que tu vida no quede atada a las memorias limpia todo tu ser y las cosas que ves en tus hijos ahorita me hicieron una pregunta que ahorita estamos solamente tratando de confesar la iniquidad sobre la cabeza y yo ya me fui con el sacrificio y la sangre pero a veces pienso que cada vez que confesamos algo porque era una un animal por cada pecado un animal por cada iniquidad entonces cada vez que confesamos uno la sangre empieza y otro y la sangre y ahorita estamos poniendo en la cabeza que es Cristo este todas nuestras iniquidades entonces si tienen más empezamos y luego ya el sacrificio lo termina el sacerdote para ser aceptado y es cuando derrama la sangre sobre el altar y esa es la manera que se va haciendo ahora si nuestra tiradita se fue y pasan algunos músicos vamos a mientras empieza a tocar algo de música vamos a pasar con el siguiente la siguiente ave que es el holocausto aquí vamos a desnudarnos en Dios quitarnos la máscara la careta lo que la gente ve de nosotros que realmente no es nosotros entonces mientras empiezan van a estar nomás tocando algo y vamos a decirle a Dios en el nombre de Jesús empieza a desnudarte empieza a decir quien realmente eres delante de Dios y desollar cuando cuando termines eso empieza a agarrar tus intestinos tus entrañas conectarlas al espíritu para que salgan las cosas que aunque fueron procesadas no han salido de tu vida tu pasado que te estorba esto puede ser inclusive actitudes pueden ser cosas que te estorban y empieza a decirle a Dios ya ya es tiempo que esto salga de mi vida y no quiero ni no quieres los recuerdos no quieres ni siquiera una seña ni siquiera la cicatriz de tu pasado empieza ya échalo fuera ya tiene demasiados años demasiados años y aunque Dios te ha bendecido tanto ni siquiera lo puedes disfrutar por este por estas situaciones en tu vida sácalo sácalo vamos en el nombre de Jesús y vas a poner en tu vida vas a poner vas a poner tu vida el sacrificio como tu propia vida ahorita desnuda con con tus intestinos completamente puestos en el fuego lavados con el espíritu con la sangre de Cristo purgados vamos ya demasiados años basta ya no vas a caminar no puedes dar un paso con esto no puedes dar un paso más no puedes dar ya vamos 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 sácalo sácalo límpialo está atorado dentro de ti hasta cuando lo vas a subir yo acabo de descubrir algo en esos viajes que yo ya 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 no vuelvo a hablar de eso yo no sé por qué lo sigo cargando ya está procesado ya pasó ya está fuera de mi vida y por qué sigo con eso todavía está atorado vamos vamos recuerda aún en el holocausto levantas tu mano y le dices adiós te quiero dar esto como adoración y empieza a poner tu pasado ahí quiero adorarte quiero limpiar mi vida para poder adorarte vamos bien raro esto hace expiación en nosotros quiero quiero que darte todo limpiar mis intestinos limpiar mis entrañas de mi pasado vamos vamos subele un poquito a Judith sigue tocando hijo no te pares de tocar vamos 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 esto del holocausto es muy extraño mientras vas a dedicarle adoración y abres tu vida desnudándote tal como eres si no te puedes ver de que tu vida si todavía no puedes descubrir quién eres es porque tantos años has vivido con esta piel que te hace ver diferente a quién eres por dentro solo dile a Dios muéstrame quién soy cómo realmente soy te va a mostrar cosas malas pero te aseguro que eso es lo que siempre has tenido y ya es tiempo de echarlo para afuera vamos 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 a tu a tu Regresó hoy a este lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte, no hay lugar más alto, más grande, dar a tus pies, dar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, dar a tus pies, dar a tus pies, a tus pies, aparte mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me levantaste, a tus manos. Más alto, más grande que estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies. Vamos. Más. Más alto, más grande que estar a tus pies y aquí permaneceré costado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Más alto, más grande que estar a tus pies y aquí permaneceré. Más alto, más grande que estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies. Amado mío, tú eres mi amado. 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 Y aquí permanecerá, tú eres mi amado. Amado mío, tú eres mi amado. Amado mío, tú eres mi amado. Amado mío, tú eres mi amado. Y aquí permaneceré A un amor muy bien Y aquí permaneceré A los pies de Cristo ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Y aquí permaneceré Bocado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Bocado, boscado, boscado A tus pies Y aquí permaneceré Bocado, boscado, boscado, boscado Boscado, boscado, boscado Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Boscado, boscado, boscado 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 Y aquí permaneceré Boscado 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 Dice algo del amor Empieza a decir Buen amor ¿No? Mejor es que lo buscamos Y era adecuado Se enamoraron, ¿verdad? Ok Eso Ok ¿No dice el amor o qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué dices así? Ya Es por tu amor Que tengo tu perdón Es por tu amor Que puedo descansar En ti Por tu poder Que todo se estrelece Puedo ver Tu mano en mí Es por tu amor Que tengo tu perdón Es por tu amor Canto de tu amor Canto de tu poder Canto de tu grandeza Canto de tu poder Canto de tu poder Canto de tu amor Canto de tu poder No hay algo tan grande Que llene mi vida Canto de tu amor 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 Canto de tu poder Canto de tu amor 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 No hay nada tan grave Que tiene en mi casa Jesús Vamos Merece nuestra adoración Como un humo que sube delante de su presencia Nuestra adoración Y mientras le adoramos y quemamos este incienso Estamos quemando Junto Junto con nosotros Todo el pasado Las cosas atoradas en nuestra vida Que no han salido Estamos quemando la piel Todo nuestra careta Estamos quemando todo lo que estorba Que no nos pueden conocer tal como Él nos creó Por diferentes tipos de pieles que hemos usado en nuestra vida Queremos ser como realmente somos Vulnerables Sensibles Sin que nos tenga que dar pena Ni tener que defendernos Como estas dos abecillas Que no tienen vesícula Que no se enojan No discuten No se defienden No tienen coraje No tienen ira Son siempre mancitas Son siempre mancitas Gloria Gloria que contiene ya la sangre de Cristo Se le enviamos a mi Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Nivela su cuerpo Toda causa De infección Que está Toda infección Que está causando Esa temperatura Echada afuera En el nombre de Jesús No se apagará El fuego en el altar No se apagará El fuego en el altar No se apagará Una vez más El fuego en el altar Más fuerte El fuego en el altar No se apagará El fuego en el altar No se apagará No se apagará El fuego en el altar No se apagará Cada mañana Te desplazaré la leña A tu estar oh Dios Mi vida enteraré Mi vida enteraré Una ofrenda para ti Cada mañana Cada mañana Buscaré tu rostro Y lo encontraré Porque buscaré De todo mi corazón Y lo encontraré Porque buscaré De todo mi corazón Y lo encontraré El fuego en el altar No se apagará 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 No se apagará No se apagará No se apagará Vamos Buscaré de todo mi corazón Y cada mañana llevaré la leña Y a tu altar, oh Dios Mi vida enteraré como una ofrenda para ti Cada mañana buscaré tu rostro Y lo encontraré Porque buscaré de todo mi corazón Y cada mañana llevaré la leña A tu altar, oh Dios Mi vida entregaré como una ofrenda para ti Cada mañana buscaré tu rostro Y lo encontraré Porque buscaré todo mi corazón El fuego en el altar no se apagará 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 La neta se van a sentir como un encuentro Bien ligeritos Como que cambió todo por dentro Ya me acordé porque dejé de hablar de los sacrificios Pero después de eso Vamos a tomar un descanso No sé si nos vamos a ir a comer Pero no sé No tengo idea de qué hora son El fuego en el altar no se apagará El fuego en el altar no se apagará El fuego en el altar no se apagará A ver, escuchen esto, está tremendo Escuchen esto Le decía al apóstol Que cuando empezó la adoración Todavía estaban las luces prendidas Y en una de las veces que yo bajé la cabeza Cuando la levanté Vi como que pasó algo café Entonces ya después reaccioné ¿Es una tórtola o qué? Pero empecé a razonar Que está cerrado el lugar Que no puede ser Ya entró ahí el razonamiento Y ya lo quise buscar Y ya no vi nada Pero no sé si alguien más vio algo Es que hace tiempo, unos meses Estuve en Mexicali Y fuimos a comer a la comida china Y se me paró una tórtola aquí en el hombro Pero una paloma lo creo Como sea un poquito menos temerosa Pero una tórtola bien Y estaba chiquita, no estaba Son muy arisca seda Y estaba así, hasta volteaba a verlo Y así volteaba así Estuve ahí reposando bien Me tomaron foto y toda la cosa Y yo no entendía Yo decía no, hubiera sido una paloma Que el Espíritu Santo y todo eso No, pero ahora entiendo que la tórtola Tenía que ver con esto Wow, así es que Vamos a tomar un descanso Nos vemos aquí a las 6 de la tarde Para que puedan comer Son las 12 Yo lo puedo seguir Pero no, no los quiero ya No los quiero atormentar Espero que Se supone que hubiera terminado otro Cuando menos el de la culpa El de ahorita Pero ya no hubo chance Luego me faltó otro Ahora que dije Hay otros pecados por cosas Las cosas santas Y también incluye las cosas También faltan los pecados Por la ignorancia Y luego hay otro Diferente que se llama Pecados por no cumplir su palabra O no hacerlo acordado O no regresar las cosas prestadas O robo O calumniar al prójimo Ya le da Y aquí dice Cómo se debe Hacer el sacrificio Pero como Le digo Y luego Me voy a tener que brincar El día de expiación El Yom Kippur No manches Es Yo siempre he tenido la duda Cómo se Cómo se lleva a cabo ¿Dónde la encontraron? Mira, está chiquitita Yo pensé que la iba a agarrar Para que me la hicieran Ahí en la comida china Pero no El sacrificio no era para mí O sea, estuvo un rato Sí Se quedó un rato Estuvo bien tremendo Sí Y luego Pero yo decía Y hay otros Son bien miedosas Es más Están en el alambre Y te acercas Y vuelan de volada Y se me hizo tan extraño Porque es bien difícil Que un animalito de esto Haga eso Y luego dijeras tú Pues tengo arroz aquí O algo No, no ¿No? El alora comida china Yo creo No sé Unos que no son tan santos Se les para Pero los murciélagos Quiero COVID Hazme caldo Para hacer COVID Así que dicen Pero este Gracias por Por venir Yo pensé que nos iban a animar Porque parece como Medio aburrido El tema Pero Híjole Pero neta Que nos va a limpiar la vida Yo quiero Yo quiero encontrar Secretos Y luego me acuerdo Que al rato les digo Eso y luego ya se me olvida Que me tengo que acordar Pero este Cuando les diga Ahí me preguntan Al rato Pregúntame Porque se me olvida Entonces vamos a ir Y regresamos A las 6 de la tarde Y este Y aquí nos vemos Para que coman a gusto Donde gusten Y a la noche Tenemos cena ¿Verdad? Unos Vamos a tener Unos molletes Y Hechos Casi mi esposa Los hizo Como casi no tiene Nada que hacer En su tiempo libre Este Están de venda Las playeras Ahí Ah traeme uno Del bebé Para que vean Lo que pasa Es que compré De esos Que no sé Como se llaman Mojoneras O como decían Pañaleros Le dicen en un lado Y el otro Dijeron que se llamaban ¿Qué? Surrones Pues ya le ponen Nombres raros A la cosa Allá Allá Cuando fui a León Tenía una cosa Que la bolsa De los hombres Que le llaman Mariconeras Y así le llaman Y así las compran ¿Verdad? Y pues Irene hijos Es que como ya llega El nieto Nomás que Nomás mandó Los rosas El desgraciado Este Para que los que tengan Un niñe Le di de muchos colores Y nomás hizo este El vato gacho Y se le olvidó Que había una caja Ahí que le faltó Pero para que vean Que ya están los Y yo le había dicho Ya en el En la despedida Soltera Yudita En mi gala Que no traje regalo Y me dijo Este Me dijo No hubieras tenido Unos pañales Ah baby showers Ya no me acuerdo Y luego me dijo Unos pañales Y le dije Que los compro En el Costco Tú los vende No yo los vendo Digo Pero los quiero Personalizados Que diga aquí Enfrente al pañal NGPP Y dice Anes Y atrás Nueva generación De Popoder Se pasa Qué chistoso De Popoder Entonces Están los libros Y no sé Qué más Tienen de venta A los que gusten Entonces Nos vamos a las seis No tienen ganas De irse Yo tampoco Como que quede así Todo así Como que La neta No pensé Que esto fuera A pegar A mí me está Pegando bien Tremendo Así Y Me levanté Bien tarde El día de hoy No puedo creer Que todo lo que dormí Y es que estaba Soñando los sacrificios Yo no sueño Lo que comparto Porque Por eso me pongo A ver series Para que Se me salga Dios de la cabeza Si no No duermo Y me dormí Hasta como A las tres y media Cuatro de la mañana De estar así Y veía una serie Y ya me ha dado sueño Y de repente Y a las tres Que ahí Pero Estaba soñando Que yo estaba En el antiguo testamento Y yo le decía No hombre Si supieran Lo que significa Estar Estar tremendo Y luego Hay uno Con una cosa Que no he entendido En el Yom Kippur Agarran dos Dos animales Dos machos cabríos Bueno Agarran tres animales Para el sacrificio Esa es la expiación Anual De toda la congregación Pero agarran El primero Es un buey Un becerro Que es para que El sumo sacerdote Se limpie primero Antes de hacerlo Para el pueblo Entonces Él tiene que Expiar su vida Y su familia Una vez al año Y luego Agarran dos animales Dos machos cabríos Uno para la expiación Del pueblo De todos los pecados De Israel Y la otra A ese Le ponían todos los pecados Y la iniquidad Y lo que les veía Ayer Las rebeliones Del pueblo de Israel Y lo mandan Al desierto Y le llaman Azazel Y le llaman Azazel Y hay un pleito Entre los estudiosos Que Azazel Puede ser un demonio Que evita En el desierto Y otros dicen Que no Que no tiene Nada que ver Con nada Y que simplemente Se va El macho cabrío Al desierto Y allá Se lo comen O se muere O no sé Pero Yo me pregunté Híjole ¿Cómo va a explicar eso? Y eso fue Una de las razones Que el Espíritu Santo Se llevó a Jesús Al desierto Para ser tentado Por el diablo Cuando empezaba Su ministerio Jesús cumplió Dos sacrificios Al pie de la letra Y se cumplen De hecho No leí todo lo que tengo Porque yo les tengo Cada sacrificio Donde se cumplió En Cristo En el Nuevo Testamento Y para qué sirven En el Nuevo Testamento Tengo un chorro De información Que me tardaría mil años Pero ese de Azazel Nunca lo había entendido Hoy en día Y yo decía ¿Qué gacho? Y luego echaba un volado A ver ¿Qué de los dos Cuál se muere? Y cuál se va al desierto Y se agachó Y agarran sus vestiduras Y toman suertes Y también hacen cosas Con Jesús Bien tremendas De hecho Estaba Rabás Y el otro También ¿Quién escogen Para crucificar? Y el otro Lo suelta Y así va Muchas cosas Que están tipificadas En los sacrificios Están cumplidas Bien exageradamente En Jesús Y este Espero que hayamos Aprendido Y de veras Yo veo que Sus vidas Pueden ser limpiadas Avísenme Si desaparecen Cosas de iniquidad Y todo eso Porque la verdad Ya tenemos Varios cosas Le pegamos Hemos pegado Por varios lados Pero yo pienso Que esto nos faltaba Porque ya cuando Entra un sacrificio Y sangre de por medio Ya no hay barra Ok Que coman a gusto Si es que tienen hambre Y nos vemos A las 6 De acuerdo